el desorden, el desparracatraje que se han perdido dentro de la transmisión de Jonathan Urbex 956 en busca de la verdad, TikTok, TikTok por siempre, así es que el que aún no lo sigue vaya a seguirlo Jonathan Urbex lo encuentran en TikTok, entonces ahí estamos cotorreando antes de empezar a transmitir acá señores pero la realidad de las cosas es que estuvimos pues haciendo una charla y más que una charla fue una convivencia y más que una convivencia fue un buen cotorreo porque allá sí se puede poner música y allá no desbloquean y tumban la plataforma, no hace tanto pedo, señores ¿cómo estamos? buenas noches, ¿cómo estás? buenas noches, ¿cómo estamos? ¿qué pedo con esto hermano? ¿qué es eso güey? según hay parecía que el muchacho, esa madre, hasta el pelo te salió ahí güey, me parezco a Dani Villarreal oye neta que sí, traes hinchado los labios güey también no estamos mintiendo güey, a ver, la ficción y la realidad, la realidad no sé güey, qué pedo con este rollo, que me pasa Cari Nojosa, ¿qué huele que cuál? ¿cómo estás? Arturo García, saludos hermano vístimo, acá anda vístimo, ¿dónde andaba ya? anda en todo el lado, vístimo, anda en todas partes señores hola querido bueno y Jonathan, ¿qué huele que cuál hay de naranjas? najera, perdón, najera najera, la naranja es que estamos cantando canciones de Mónica Naranjo de aquel lado en TikTok señores, olviden compartir, dejar su like, porfa para irnos a Location, si pueden, si son tan amables tírenme a esquina con eso, por favor ¿quién estaba en la transmisión de Jonathan de ustedes, señores? ¿quién estaba por allá? bueno, señores, yo me voy a despedir de TikTok me voy a despedir de TikTok ahorita porque voy a traje un mamut, güey ¿eh? ah, mira, ¿te traje un monster? no, pero un mamut ¿quieres un mamut? no, no, mamut ah, perdón, perdón sí, traje, traje mamut Emma Marroquín, saludos ¿andas para llamar, Emma? oye, se perdieron de un concierto bien mamarón, güey ah, sí tenías o sea, no me vas a dar un mamut, güey ah, ¿querías uno? ah, son ¿cuántos traes, güey? nomás he de uno ¿y el otro? voy a comer ¿y por qué, chingado, no me diste? ¿que este es un monster? no, hombre, porque yo no quiero monster, yo quiero mamut ah, ni más, aquí traes otro, güey pinche, Johnny ya vengas espantado pero te gustan, a ti no me gustan ya me gustaron estos son, de hecho, estos son de los que me gustan de los gratis bueno, señores, esto ya me despido muchísimas gracias por echar el ajo voy a ver cómo se puede grabar cómo se puede bajar la grabación explorador que no come mamut no es explorador la venta ritual mmmm esto me recuerda gracias a Dios esto me recuerda a cuando me compraste uno la vez pasada ¿cuál qué? tiene un mamut señores, ya me voy a despedir porque se me acabó la pila para empezar la transmisión chau, señores ojalá y se le den pasó bien nos vemos en la próxima ahora sí ya nos vamos para YouTube, gente a explorar lo que nos gusta hacer vamos para la casa ya, güey quiero mucho yo sí quiero ver triunfar vamos para la casa ya ya vamos para la casa oye, pues si ya van a ser las 2 de la mañana es la hora tétrica la hora tétrica pues vamos a ver qué tal nos van a dejarle hoy yo últimamente está valiendo chorizo ya la gente no se quiere conectar ya la gente no quiere compartir no quiere dejar su like la cabrón es un pedo no sé que se me encalentó esta vaina ¿es para allá? ahora te checo la divulgación mmmm vamos a ver 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 Dark Soul saludos mmmm qué bueno que se presenta Dark Soul por aquí, señores ay, güey perdón el día de mañana los invito a todos ahí sí puedes este poner tu link de tu canal Dark porque vayanse suscriban, señores al canal de Dark Soul el día de mañana a las 6 de la tarde los esperamos vamos a tener una platicada por ahí en el canal de Dark Soul su servidor su servidor el bueno Urbex le van a preguntar de todo un poco ahí en el canal de Dark Soul así es que va a haber una buena video reacción por ahí también que nos tiene preparadas Dark Soul y no sé qué más y no sé qué más quiere agregar Dark Soul a esta transmisión que va a llevar el día de mañana no lo ibas a invitar porque bien fresón no sé quién te entiende hermano aparte de ello señores yo voy a hacer yo voy a hacer algo que nadie ha hecho con Dark Soul acuérdense ustedes van a estar en el canal de Dark Soul no te tienes que llamar la segunda Aguérdense van a estar en el canal de Dark Soul el día de mañana a las 6 de la tarde señores hora de México aquí en Estados Unidos pues me imagino que es la misma hora baby Jan saludos te mando un besote de rebote muchas gracias por andar por acá todavía existe la baby Jan aquí anda no de hecho está bien activa nunca me visita como no está bien activa siempre saludos baby Jan muchas gracias por tu donación Denny Villarreal perdón Denny Villarreal gracias brother por abrir también el super chat por ahí junto a baby Jan Denny mándale un un link del video mensaje privado a todos aquellos que tú conozcas que sabes muy bien que siempre se conectan mándales un privado con el link por favor para que se conecten dile ya empezó el bueno jálense para acá porque lo mandan por el grupo y no nadie nos pela ya quieren recibirlo privadamente era por aquí entonces ahí si me tiras a esquina Johnny gracias por tu donación hermano te mando un abrazo este las personas que van por aquí llegando señores ayúdenme a llegar a 13 mil suscriptores en el bueno urbex ya vamos a llegar me gustaría que ustedes fueran parte de esos 13 mil para los que no están suscritos suscríbanse señores aún están a tiempo acuérdense que cuando te llega la placa de youtube te hace una pregunta ahí youtube te acuerdas de tu primer suscriptor yo voy a decir no te acuerdas de tu suscriptor número 100 mil voy a decir que tampoco son benito la chinga ¿está marcando aquí? no, no, no sí, pero dice la picar llegamos ahí a ver súbele quítale todo a ver si está en casa el chorizo oye y luego dice o sea es para allá arriba no, no, no es por el equipo de la picaria no, me va a mandar el chorizo ni nos pudimos haber ido por allá atrás la calle se llama así oh, ok, ok entonces el día de mañana señores los espero ahí en dice voy en mi otro phone a darme like si pasen a dar su like por favor acá está Johnny 956 ¿hoy lo que íbamos a ir a las tortas? pues sí yo pensé que la locación estaba para allá no señores suscríbanse al canal The Dark Show mañana acuérdense mañana a las 6 de la tarde no hay pretexto para no estar ahí necesitamos su apoyo señores necesitamos que toda la gente que está conectada aquí que se va a conectar que por favor pase el día de mañana a las 6 de la tarde y no se lo vaya a perder señores vamos a tener un contorreo por ahí aparte de ello yo le voy a hacer unas preguntas a The Dark Show porque él nada más hace preguntas es bien preguntón pero nadie le ha hecho preguntas a él yo le voy a hacer preguntas también señores lo voy a entrevistar el día de mañana ¿cómo lo ves? yo ni lo entrevistamos bien pero no le hubiera dicho eso lo hubieras agarrado en la movida no, no tengo que avisarle para que se vaya preparando para que se vaya preparando ¿qué me va a preguntar? bueno The Dark Show mañana vas a conocer lo preguntó ¿qué me lo vas a preguntar? ¿qué me lo voy a preguntar? la tiene chiquita la tiene chiquita prepárate más que una entrevista para mí va a ser una entrevista para ti hermano prepárate prepárate el día de mañana Albina Orete saluditos mira wey es en serio wey si ya has salido lo que me quieras preguntar ya estás el día de mañana lo hacemos mande son de allá de allá la misma de acá ¿a la misma de acá? ¿a la misma de acá congo? de no ok ok bueno ese es ok ¿es el de aquí? no de allá tenía antes lo que tú tienes ya bajaron eso tomame eso déjame ver sus ¿pásame? ¿dónde voy a girar? ¿dónde voy a girar? ¿quitas? vamos por allá a su madre mira toda la pica para abajo déjame picar no me ne digas ahorita vamos a ir ya vamos para locación señores 5,940 ahí anda más manos siguen compartiendo señores porfa siguen compartiendo es locación nueva es locación nueva viene es locación totalmente nueva hermano es nueva la locación es nueva nuevecita hermano nuevecita hoy ya ando al 100% antier antier que me fui el chorizo me quedaba un por ciento me quedaba un por ciento ahorita ya traigo 100% nuevamente vengo recargado para los que pregunten como ando de la rodilla ya ando bien así es que no se preocupen no va a pasar nada hasta con la loca me che señores para que para que no se despegue 67 likes a darle chat muchas gracias gracias Ricardo mario ambrosio dice buenas noches buenos saludos desde la ciudad de méxico saluditos cateolín saluditos al cateolín alberes saluditos también para ti saludos ya vamos para la locación señores esta noche el señor jonathan urbex está junto a mí señores como estamos muy buenas noches bienvenidos a una noche más trética se caliente esta madre por qué ah pues por qué no dejas de cansar lo usas en la mañana en la tarde en la noche y luego vas a cerrar un tiktok y luego no pues te hagan un rato señores como estamos vamos a una super locación totalmente nueva con historia triste y trética muy trética hermano te voy a decir algo hermano cuando me contaron esta historia yo lloré hermano jonathan no está conectado todavía no se conecta ya me conecté no yo me conecto hasta que llega ahí no él quiere nada más explorar señores el super chat está abierto ahí le recuerdo para que quiera para que quiera abrirle la super mega donación ya empezamos a trabajar ahorita ya andamos jalando tranquilo morro gracias bueno de nada ahí es va a compartir señores a dejar su poderoso estupendo y magnífico light 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 no me ni lo invoques junior por favor oye sácate por favor junior este mi querido bueno si estás muy bueno no sé Juan saludo Juan como estás hasta Argentina un saludo hermano Argentina saludo hasta Argentina voy a saludar no importa si me donan o no me donan yo no soy nadie para decir se me hace que me equivoqué lo que estoy viendo me traes en casa el chorizo no más gastando gas no lo más ya la tumbaron que bueno para que ya no vengan otra no si mira una parte no no a ver me meto vamos para chica vamos para chica no 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 una no 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 Oye, nada Está muy turbio Está con madera, pero no tardan en tumbar La verdad está muy chingón En ese lugar Me caga la gente ¿Ya vinieron? ¿Ya no lo vistes? ¿A las tres semanas que venimos? Está con madre, no hay pedo Es que nos están siguiendo el rastro Señores, con las locaciones que tenemos Nos están siguiendo el rastro, les cambian la historia Y hacen otras cosas Pues que nada que ver Entonces, no hay problema Eso, ¿me entienden? No tenemos ningún enojo El enojo es Y sean originales Y aparte que hagan los trozos Sin embargo En esa, en esa Sin embargo, está bien, no hay pedo O sea, si nos vas a andar Piraneando las locaciones y todo el pedo Pues de perdido Comparte también, ¿no? Pues sí O sea, de que, ¿sabes qué, güey? Pues Tienen locaciones, ¿no? Pues sí, sobres Pásenme unas y les paso unas ¿Me entiendes? Ya sé cuáles Pero Nada más andan ahí Viendo la transmisión de uno Para ver que pescan Y todo el pedo Pues para andar siguiendo el paso Pásame la bola y yo meto el gol ¿Qué chingón? No, pues no, no se vale A nosotros nos cuesta, señores Conseguir las locaciones Ana Cisneros Tomando besos de rebote Muchas gracias por tu donación, Ana Entonces, este Pues sí, como dice Iban, no se vale Papá, llené, hijo Trini Ya llegamos a la locación tan rápido, ¿no? Me reí Y ya tumbaron las otras, hermano No manches Te dije Este lugar, hermano, está perro Déjame tomando Llegamos a la locación tan rápido Oye, ponente Y ya nos tumbaron aquellas Había siete casas allá No manches Nos tumbaron esa, güey ¿Puedes ponerte ya para acá? No, mi perro Hay permiso, hermano ¿Como al revés? Sí, pues para que estemos en cómodo ¿Tenemos permiso? Sí ¿De quién? De Dios Este es el chorizo, yo ni Ah, te puedes poner aquí atrás Ah, atrás Me dijeron que te pusieras atrás Por pedo tuyo, ¿verdad? Mi rey Ahorita le doy La neta, gente Y había más casas acá, güey, pero pues Cuando yo pasé una vez Tenía portón, entonces Dije yo, no hay pedo Pero ya, pues, mijo, güey Sí se puede entrar Y sí se puede entrar por aquí atrás Vamos a ver si no hay nada Ahí, espérame ¿Allí, güey? No, sí, sí, sí Pero quiero ver si no hay nada No, nada más el burro que se ve Se me quedó atascado aquí, güey No, está floja la torta Señores, entonces Como les decimos Nosotros nos batallamos Para conseguir locaciones De hecho, andamos en una nuevecita Ahorita Es nueva Es nueva esta locación De hecho, le quiero agradecer A la nena Peque Que nos mandó a estar al lugar Gracias Pero como les digo Se batalla, señores Para llegar a lugares así, señores Gasolina Lugar Buscar Arriesgarte Y todo el rollo, gente Ese batalla Para que otro Vengan bien fregón Sí, o sea Está bien Oye, están viendo La transmisión de uno y todo Va a andar al capeando Ay, no, mira Andan por tal lugar No, mira Y que esto Y que mira Y que esto Y que aquello No hay pedo No hay pedo Somos compartidos Nosotros Es más, si nos hablan ahorita ¿Sabes qué, brother? Tienes locaciones Mira, yo tengo unas ¿Cómo te parece? Compartimos locaciones Así Pero que las anden Pirañando Nada más así ¿Me entienden? Y no es tan solo eso, señores Sino que Muchas veces Por uno la llevamos todos De que van Y hacen destrozos Literal Y pues Eso lo digo En general Para cualquier explorador La neta ¿Me entienden? Porque no se vale No se vale andar Nada más Viendo a ver Qué chingados Este Pescan por acá De perdido Dejen su pinche like De perdido Digo yo Pero bueno Este Son cosas que Jonathan y yo Platicamos Y Pues la realidad Es lo que dice Jonathan Que es cierto Nos cuesta muchísimo trabajo Conseguir una locación Y este Y pues ahí Le damos el crédito A Michael Anís Que fue el que nos Nos pasó esta locación A Nena Le mando un saludo A Nena también Sin embargo Este Como dice Jonathan Verdad De que No se vale No se vale De que Otros Nada más Estén viendo Dónde vamos a explorar Para ir a capear Porque Pues son aquí Va Locales Locales En Facebook Entonces Pues no No son ondas No son ondas La neta Y detalles Yo soy tan chido Que si me dicen Qué onda Tienes una locación Que me pases Porle Sobre Platicamos Apoyo por apoyo Se puede Apoyo por apoyo El problema Es que lo hacen Su desostro Y qué pasa Nos echan la culpa A nosotros Ah que ustedes Bueno allá Hicieron Rompieron esto Rompieron esto Lo que nosotros Llegamos Es lo que ustedes Miran Cuando llegamos A las locaciones No rompemos Ni un plato Y no nos llevamos Nada Porque cuidamos Los lugares Donde llegamos Porque no nos conviene Quemarnos En la policía Tampoco Claro que no Pero bueno Pero bueno Uno pone Y Dios dispone O como es Esta cosa Ahí va la cosa Señores Sigan donando Acá también Yo voy a empezar Por favor Déjame Ya tan pila Alguien que quiera Donar un celular Señorita A mí Como te llame Su celular Está todo roto Mano ya Mira yo Te voy a decir Una cosa No te agüites Lo que está roto Oye Lalo ¿Quién es Lalo? Pues lo mismo Digo yo Mi compadre Ahorita Anda un detallito Muy raro Ahí Ya no quieres Explorar Se agüita En veces ¿Por qué se agüita No sé lo que Yo siempre he dicho Es que la gente Se burla de él No es justo Porque le dicen Cajo ¿Se agüita por eso? Pero que no se agüite Por eso No, no Tiene mucho trabajo Mi compañía ¿Te agüita si eres tú? Tú Yo siempre cuido Milano Alguien más me hizo una Ah pues yo creo que Hoy será genial Y juntos ver Y saber si bailan ¿Ya bailamos en TikTok? Ey A ver Permítame grandito Señor Quiero agradecer mucho A Emma Marroquín Que me hizo una donación En la tarde Y no pude No alcancé a escucharla Pero gracias Emma Gracias por tu donación Te mando un besote rebote Y muchas gracias Por la donación De ahorita también Emita Te mando Un besote rebote Hasta donde te encuentres Muchas Pero muchas gracias De verdad En donde entregaron Señores pues bueno Estamos en una locación Que va a estar muy chida Porque es una casa De dos pisos Aparte de ello No se puede entrar Entregaron su baño No aparte de ello Pues creo que la van a tumbar ¿Verdad Johnny? Ya la van a tumbar Ya la van a tumbar Pero Pues es una locación señores Donde Jonathan les va a estar Les va a estar Platicando la historia Dice Eli Ponce Dice Son unos genios Saludos desde Argentina Argentina Eli Ponce ¿Cómo estás? Habla así como ellos Argentina Boludo Espreso Tú sabes Bebelechi Besi Arriba Messi Bebeci Maradona 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 es un dios Maradona es un dios Alexa ¿Cómo se llama? Accelta Alexa Accelta Accelta Excelsa Esa madre Excelsa Buenas noches a todos Ya me voy Tengo que madrugar Good night Bendiciones para todos Mañana los Los vuelo Tanto Están forzando Leer un chingo de texto Katherine Para que lo borres Y no me dejes terminar De verlo ¿Dónde vas Katherine? Quédate con nosotros Katherine Nunca te quieres quedar Nunca te veo que te quedes Hasta el final Quédate aquí Tanto que te queremos aquí Te extrañamos Cuando no estás Katherine Patricia Rojas Dice Señor Bueno me gustan Sus exploraciones Su divertida actitud No trabajo Para enero ya empiezo a trabajar Y le voy a donar Para la gasolina En esta casa Y tenga por seguro Que no Me va A pesar Muy segura Gracias Patricia Rojas Te mando un besote De rebote por el atajo Muchas gracias Pero no te preocupes Si no hay No te preocupes Yo entiendo Mira Si no tienes ahorita Y para la gente Que no se preocupen No se preocupen Ya no te van a cobrar Yo ni ahí le pido prestado Mientras Nomás acuérdense Que vamos a estar Endrogados Para apagarle para atrás Claro que si Y ahorita no se abre No hay problema Hola chicos Me gusta mucho Cuando transmiten Los dos Muy buenas Mancuernas Saluditos Desde Edinburgh Rosa Hernández Saludos hasta Edinburgh ¿Dónde es Edinburgh? Edinburgh Está al otro lado ¿Cómo? Edinburgh Es Edinburgh Ah perdón Edinburgh Edinburgh Es que no puedo pronunciar Es que te voy a decir en español Edinburgh 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 Erimburgo 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 Exactamente Necesito que levantarme A echar lonche Y llevar a mis niños A la escuela Y trabajar No para que lo llevas Catherine Te voy a decir una cosa Mira Nosotros Al terminar ahorita A las 4 de la mañana Llegamos Fíjate nomás hermosa Para que te des una idea De todo lo que tenemos que hacer Llegamos O sea todavía tenemos que llegar Wey Y con chingo de hambre Wey a comer Wey Tú sabes wey Uno se mantiene despierto Para comer Después de la comida Tú vas al baño Después de comer Obvio Bueno tenemos que ir al baño Ahí ya se perdió Otra media hora Si señor Y luego tenemos que prender El pinche Netflix Ya le he perdido ahí Se te pasan que wey Unas dos horas Unas dos horas O sea es un pedo Neta Eso diario Tienes que levantar Bueno me levanto temprano Ajá Porque los niños Tienen que ir a la escuela Entonces eso Uno aprovecha Para desayunar Claro Si o no wey Entonces es un pedo Porque si no desayunas Con la familia Pues sin cabrón Entonces ya como las Que serán 8 de la mañana Uno te tiene que preparar Para ver el noticiero Para estar Realizado De todo el pedo O sea es un pedo Es un pedo esto O sea tú la tienes papeada Ahora Mira de eso De ir a trabajar Y no Mira lo que yo hago es Voy afuera A regar las plantas Y veo como todos los vecinos Se van pa'l jale Entonces uno se queda El pendiente De cuidando las casas Si o no wey Porque se quedan Solas las casas wey Después de eso Uno se tiene que meter A YouTube Para ver que mensajes Ha recibido Para ver las notificaciones Para ver quien se sintió A quien nos saludé Y todo ese pedo Y después Después Que es lo más pesado Ir a buscar Que comer A la calle Porque la comida De la casa ya fastidia Entonces este Es un pedo Caterine No tú la tienes papeada Caterine Y luego en la tarde Tenemos que Tenemos que descansar De madre En el sofá De la sala Para que hay una Para agarrar energía Para poder salir En la noche Exactamente A explorar Entonces imagínate Todo el pinche Trabajo pesado Que tenemos todos los días Caterine Luego tú me dices Es que bueno Es que me tengo que ir Porque me tengo que levantar A la mañana A hacer lonche E irme a trabajar Estás en la gloria Estás en la gloria Tú en serio Uno es el que sufre Uno Uno es el que se chinga Todos los días Para traerles Una exploración A ustedes señores De verdad Y luego tú tienes que Aventar tu mañanero Para que la mujer No se enoje Aparte Aparte Y luego si batallas Que no para agua Para la pastillita Hermano A mí no me pasa eso Yo ni pero bueno No yo no Yo no le digo por Gracias por confesarte Por las personas Que no Voy a la cagada Es que me dejé llevar Me dejé llevar Hermano Me dejé llevar Pero bueno Lo mío Eso es una putiza La verdad No lo sé Y luego yo tengo que levantar Levántate mi amor Por aquí Dice Don Tic Tac Tiene Cash App Y te mandé Gracias hermosa Mira Te mandaste Cash App Baby Jam Te mando un beso Para vos Que si tienes Cash App Si tienes Cash App Compártelo wey Este es mío tuyo Que le digas cual es Ah Ahí voy No va a mandar Nada más quieres saber ¿No vas a mandar Paypal? Oh si me quedo llevando Wow Que podemos decirle a esto wey Ay Dani No te da vermenza No manches Dani No te da vermenza Dani En serio ¿Por qué no le quitas la llave a Dani wey? No manches Dani En serio Dani No No se lo voy a quitar wey Se la ha ganado con un dólar Con un dólar Gracias Dani Muchas gracias No te lo voy a rechazar hermano De verdad Gracias Es la mejor donación Jonathan Celis Arroba Jonathan Celis 956 Ahí se ve Ahorita voy a cobrar Por estar haciendo esto wey Jonathan Celis Jonathan Celis 956 No más así El símbolo de pesos antes A ver que le mandes un dólar Y el resto me lo mandas a mí Baby Jan Te mando un besote rebote Muchas gracias por tu Gracias mi corazón Gracias hermosa Que Dios te lo multiplique Yo siempre me quedé con la gana De conocer a Baby Ya que tú dices Herma Marquín Nuevamente muchas gracias Te mando un besote rebote Muchas pero muchas gracias Ya me van a ayudar Ya me van a ayudar A llegar a la meta acá Cash up A vos te pones metas en cash up Ay no No le hagas caso Dani te voy a silenciar En serio Por qué estás Por qué estás diciéndole eso Me estás mandando A descansar a la gente Vamos a poner el time out A Dani wey Te digo wey Te estoy diciendo Mira no me está diciéndole Ya vete a descansar Tú no hay problema Si uno que le cuesta wey Chingo de tiempo Venir a buscar una locación Prender la transmisión Y todo el pedo Para que le diga a la gente Ya vencen a descansar No hay ningún problema No señores Si nosotros nos vamos a desvelar Ustedes también Desvénense por favor No me Dani Estás muy mal Es una práctica No me Dani Qué onda contigo Dani Estás mandándome a la gente A descansar Y ellos con la ilusión De quererse quedar Y nosotros venimos En casi el chorizo Si Exactamente mi Dani Exactamente Mira Te digo Dani Voy a tener que dar ¿Por qué eres un Dani Dani original Porque eres un Dani normal Porque no eres normal Por favor En vez de que aprenda Aprende a Frank Castigo Que dice No Saludos a todos Ya me voy Me voy a descansar Ando bien cansada Y el Frank sale así A ver chingados A ver chingados No te quedas aquí Pues si yo me voy a desvelar También desvelate tú también Que valga la pena Exactamente Digo yo Jonathan todavía No me No Pronto nos vemos Dice por ahí Baby Jan Que todavía no se despide Que todavía no se difuntan Para que me entiendas ¿Es la de Roma? Tenios Mark Saluditos ¿Qué más por ahí? Mayra, Leticia Saludos también Dark Soul ¿Qué huele que cuál? Eh Johanna Castillo Ah no Johanna Loga Saludos también Defiendo a Denny Pobres No hombre Ya vas a empezar Por favor No me traigas tristezas Vístimos Saluditos Esther Galván Esther Dile a tu hija Que se quede Por favor Esta transmisión El día de hoy La vamos a hacer Para ella Y no necesita donar Menos de cien ¿Qué? ¿Qué? Me sacaste un pedo We No mames We Mira Mira Te lo juro Mames We A ver Llévate mi transmisión Llévate mi transmisión Llévate mi transmisión Vete al chorizo Ni me sacaste un pedo Por mi santa madre We Mira Mira Agárrala Agárrala De hecho el pelómetro We Ahí we Estaba un niño parado We Estaba un niño parado We Vean Ahí te lo juro Te lo juro Te lo juro Te lo juro Bájate we No Bájate we Bájate No te quiero bajar Yo no Mato Yo oí Yo lo oí Yo lo oí Yo lo oí Mira No te quiero bajar Uy ¿Viste? Si, si, si Lo voy atrás Uy Uy No mames Yo iba a sacar una broma We Soy yo We Soy yo Soy yo Oye Yo iba a jugarte una broma We Me asustó algo Ahí atrás No traigo la luz Johnny Uy Johnny ¿Qué estoy diciendo? Ey we Neta Me iba a colgar De ahí Nada más de mamón We Para jugarte una broma We Sí se sintió Johnny Se sintió Uy Uy ¿Qué es eso wey? Son coyotes Johnny Johanna Saludos Te mando un besote Rebote Gracias por tu donación Johanna Uy Uy Déjame apagar la troca wey Y agarrame equipo La pena Te juro que subió bien Soy yo Horrible Ese pedo Oscar Puedes ir No Me digas Que no me los traje ¿Qué pasó? No No manches Bueno Neta No me los traje Pues ya Ni pedo No pasa nada Con un día Que no le hagas No wey Pero necesito Una botina Bien desesperado Traigo chicle Si quieres No Cosita Me quiero chicle Pero Puta mecha Marimar Madre No te preocupes Bueno Hoy voy a entrar En su mochila Johnny Neta No traigo chicle No carnal Ahora si No te preocupes No pasa nada Está todo nervioso Mira Esta la manda a pedir Ticta hermano Que bonito soy Que bonito soy Como me quiero Oh esta chingona Mira Se ve A ver Me encandiló Me encandiló A ver Déjenme bajarme Señores Le mando un saludo A Mi amiga Mi esposa Y mi amante O sea que es la misma No pues no quiero pedos Lo va a decir mi esposa Ey ¿Quién es tu amiga? ¿Quién es tu esposa? ¿Y quién es tu amante cabrón? No 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 Le mando un saludo A la misma No traigo luz Voy a aprovechar la tuya Johnny No traigo luz No te lo pongo acá No me voy a amadrear Por tu culpa ¿No traes el anillo o qué? No pues aquí atrás ¿No traes el anillo? No no traigo ¿Ahí traigo uno yo? Traes uno Traes uno ¿Me lo apreces o qué? Sí Bueno pues ya te encargo Buenas noches Buenas Saludos Bella ¿Qué huele que cual? Gracias por esos nueve meses Bella Miembros Wow Gracias Bellita Muchas gracias Bella velluda Gracias Gracias por estar ya nueve meses Parezco fantasma Sí Déjenme traigo la otra luz Señores Es que nos estamos preparando Acabamos de llegar a la ocasión Y va a estar espectacular No hay problema güey El que sea Oye ya te encargo este Pues Un estabilizador nuevo Y anillo Y pues Ah pues es que Lo que pasa es que Chinga hoy Johnny Es que apenas que te iba Voy a probar esta lámpara Que vi en TikTok señores Vamos a ver si jala Si realmente alumbra Como que se dice No es la gran cosa Pero si Johnny Johnny Métale esa madre para allá güey Aquí le meto Ahí está Esa al revés güey Es que si Solamente así aprieta más Neta Pues si No tengo que andar ahí Ay que se cayó Ay que la chingada ¿Me entiendes? Pérsame tu luz güey Ah también No Si traía Si traía Estaban allá Estaban escondidas No Si traía Mira Yo no me quiero No me quiero Estar los míos Sí Déjame para allá Para no interrumpir La voz A ver aguantame tantito señores Estoy instalando Estoy instalando este La luz Ahora si traigo luz Ahora si vamos a poder trabajar Hoy ya se echó un pedo Que el vato Oyeron Qué bueno que está hasta allá Ojalá que el aire no venga para acá Nada más Ahí estamos Ahí estamos Ahora si Pues bueno Ahora si señores Bienvenidos a una noche más de transmisión Gracias por conectarse a todos Estamos en vivo Estamos en vivo Por supuesto Desde una nueva casa Una terrorífica casa Parezco fantasma Se ve chido Estamos en una casa de dos pisos señoras Que yo creo que ha sido explorada anteriormente Sin embargo para mí es una nueva locación Y para el señor Jonathan También De hecho la última locación que fui No la alcancé a explorar toda Por motivos de la rodilla Pero pues ya andamos aquí nuevamente ¿Qué va a pasar el día de hoy señores? Pues bueno Nos vamos a meter a este lugar Y vamos a ver Cómo nos va No les puedo asegurar Que vaya a ser una transmisión paranormal Sin embargo A lo que he escuchado de otros exploradores Creo que sí está muy terrorífico aquí Jonathan ahorita bien asustado Me dijo Me jura haber visto a una niña Yo fui para allá No vi a nadie Pero de que me saqué un susto Con un ruido que hubo ahí Sí me saqué un susto Pero bueno Ayúdenme a compartir señores A dejar su like Somos más de 338 personas Y únicamente 157 likes No se vale señores Tienen esquina Uno anda batallando muchísimo Entiendo que muchas personas No pueden dejar una donación Pero pues sí pueden dejar un like Señores no les cuesta nada Lo que pasa señores ¿Por qué les pido likes? Les voy a decir por qué Ahí andan de peichas con sus likes Sí Pues porque eso Ayuda mucho a que YouTube Recomiende el video ¿Verdad? Entonces si ustedes quieren conocer También más personas Personas que nunca se han aparecido Por aquí al canal Pues eso ya depende De los likes que ustedes dejen Porque de esta manera Si ustedes ahorita empiezan A dejar sus likes Les apuesto señores Les apuesto Que quizá lleguemos A superar los números Que siempre hemos tenido En el canal Pero pues todo depende De ustedes Que Si se tocan el corazón Y quieren dejarlo Ahora que si dicen ¿Sabes qué bueno? Pues yo nomás vengo A mí me apareció el video Me estoy conectando Pues yo le invito Que se quede Que nos conozca un poco más Somos exploradores urbanos Y les llamo exploradores urbanos Porque pues no siempre pasa algo terrorífico Pero bueno Si llega a pasar Pues el que se arriesga acá Es uno señores Y ustedes pues viven El miedo La emoción El suspenso El terror Y pues sobre todo También le sacamos alegría Y risas Y lágrimas De vez en cuando Aprovecho El segmento de este señores Para invitarlo Por ahí le estuve diciendo Una transmisión en la tarde Este Invitarlo señores Que este próximo 22 De diciembre Voy a sacar un ganador Voy a sacar un ganador Todavía no voy a decir la cantidad Pero va a ser Un sorteo señores De mi parte Para ustedes Para poderle Dar Una cena navideña O más bien Para completarle Para los buñuelos Ahí de la cena navideña A aquella persona De cualquier país Que quiera ganar Que quiera participar Únicamente va a haber Un lugar señores ¿Cuál es la dinámica? Pues en la tarde Les estuve platicando La historia Y por qué esta dinámica Va a ser Que envíe su fotografía Señores Junto a usted Junto a usted O sea usted Con su árbol navideño Y no digo pino navideño Porque quizás no todos Tienen para comprar uno Pero la dinámica Es muy simple Únicamente Va a mandar Su árbol Fotografía Junto a usted Con su árbol navideño Una vez que lo haya decorado Una vez que lo haya encendido ¿Y quién va a ganar? Pues bueno En esta ocasión No va a ser el árbol Más lujoso Va a ser el árbol Navideño Más bonito Pero más humilde ¿A qué voy con esto? A de que puede ser Una rama señores Que ustedes decoren Pero que literal Esa es la que ustedes ¿Por qué lo hago? Porque me va a recordar Mucho a mi infancia Cuando No teníamos Para comprar Un pinito navideño Pero aún así El espíritu De la navidad Llegaba a nuestro hogar Y decorábamos Una rama Una rama Con lucecitas Con esferitas Entonces Así pasábamos La navidad Y no crean Que estaba lleno De regalos Porque literal No había regalos Pero me va a traer Muchos recuerdos Entonces aquella persona Que le eche muchas ganas A decorar Su arbolito navideño Puede ser un pino Puede ser un arbolito Cualquiera Puede ser una rama seca Lo que ustedes quieran Y puede ser De cualquier país señores Porque yo estoy Convencido En que todavía A estas alturas Existe Gente Que quizá No pueda comprar Un árbol navideño Y que Y que aún así Les demuestra a sus hijos Que en esas casas También llega la navidad Así como Me pasaba en mis tiempos También nos llegaba La navidad señores También llegaba El espíritu navideño Santa Claus no llegaba Pero llegaba la navidad Y es algo Totalmente distinto La navidad Con Santa Claus Sin embargo A mi me va a traer Muchos recuerdos Y de verdad Lo voy a hacer De todo corazón La fotografía Ustedes la pueden compartir En el grupo Whatsapp Ahorita les compartimos El grupo Whatsapp Para que se una Si quiere participar Va a poder participar Cualquier suscriptor De cualquier país Señores Ok Yo me encargo De que ustedes Se lleven Ese dinero En efectivo Como ya han ganado Muchas personas Aquí dentro del canal Pero bueno Les quería platicar Esta dinámica señores Para los que están conectados Al rato que seamos más Les voy a comentar También Para los que van a llegar Y no alcanzaron A ver esto Pero por ahí Voy a hacer un flyer Que les voy a estar Compartiendo en mis redes sociales Así es que Al pendiente señores Este Ahorita A ver Aquí está el grupo De Whatsapp Voy a hacerlo Voy a piñearlo Para el que se guste Unir al grupo Aquí es donde ustedes Van a compartir Su fotografía Con el pinito Sale Entonces esto va Para cualquiera Puede ser de cualquiera De cualquier árbol La verdad Acuérdense Va a ser La votación La va a ser La misma gente de aquí Va a votar Por el árbol Más bonito Pero más humilde Sale De esa manera Yo siento Que podría llegarle Esta cena O parte de la cena Navideña A una persona Que en realidad Lo necesitan Sale Oye bueno Pero es que mi árbol Está bien bonito Está bien grandote Mide siete pies Mide nueve pies Entonces este ¿Por qué lo hice así señores? Porque chingao Quizá esa persona Que tiene un árbol De siete pies Nueve pies Tenga O sea Hay que ser realistas Tenga para su cena De navidad Y una persona Que a lo mejor Tiene Para una ramita Para decorarla Pues a lo mejor No le alcanza mucho Para una cena navideña Entonces Ya sea que Si tiene para la cena navideña No hay pedo Pero a lo mejor Le alcanza para Para algo No sé Un regalito No sé Lo que sea Y tampoco crean Que es mucho ¿Verdad? Es algo Pero es de corazón Y ojalá 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 Y sea de su agrado Señores Sale Lo hago con Todo el corazón De mi alma No les puedo dar Mucho Porque no soy Un canal tan grande Pero créanme Que si fuera Un canal Súper grande Uf Señores Si me conociera Pero bueno César Bueno ¿Qué onda carnal? ¿Cómo andamos? Ahí platicando La dinámica Nuevamente Saludos De Guadalajara Bueno Manda Manda A mi hija América Nicole Que se vaya a dormir Ya que no quiero Por estar viendo El en vivo Ya que no quiere Por estar viendo El en vivo ¿Cómo se llama? América Nicole Muy bonito El nombre Nicole América Nicole Ya vamos Al chorizo A dormir Porque Está cabrón Este pedo Es contenido Para más grandes Ahorita Y no sé Que edad tiene Hermano No me dijiste Por ahí A lo mejor Es una niña Yo mandando Al chorizo No 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 te creas Un saludo Vete a dormir Vete a dormir Hermosa Por favor Porque te va a salir El cucuy Se pone bien Tétrico Se pone cabrón Te van a jalar Las patas En la noche Y aparte de eso Vas a ver algo Que no Vas a querer escuchar Jonathan Se va a echar rituales Y ya no respondo yo Así es que no me estén reclamando Después de que Bueno Aquel Nomás se la pasa Echando rituales No No van a decir nada Por favor Porque ya saben Cómo se pone la cosa Si no hay duendes O no hay sustos O no hay Este ruido Macabro señores Aquellos están más macabros Que estos Hola Buenas noches Bueno Dejando mi like Y compartiendo saludos De Tijuana Adriana Ivanes Saludos Hasta Tijuana Acá en el Rengifo Que hombre que cual Saludos hasta España Por supuesto Mayra Maceda Saluditos Dice voy a compartir Gracias Hola bueno Que cual Si tiene 11 años Ah disculpame Disculpame Yo creía que Yo creía que Yo creía que tenía Como unos 36 37 Disculpame No es que Literal Somos más miedosos Los mayores Que los niños Hoy en día señores Somos más miedosos Que los No me creen No me creen No me creen Guachen Somos más miedosos Los grandes Que los pequeños Fíjense No me creen Te voy a sacar un pedo Para que vean Que el chico Te voy a sacar un pedo Para que lo pongan Ahí Entonces Me cortan En la palina Nos vamos a probar Se lo harían En el misiles En el misiles Vamos a ver Entonces ¿Puedo verlo? ¿Cállate? Esto es el chiquito ¿Está? ¿No? Jonathan No volteé a la cámara, la cagué No volteé a la cámara, la cagué Qué chato Ah, su madre Bueno, algo le pasó No sé, güey, qué le pasó Se reinició y la Su madre, güey, no manches Tanto estarme agachando hasta la espalda Me duele ya Pinchato, me sacó un pedo Qué le pasó, güey Nicole, ya vete a dormir, Nicole Dile a Nicole que se vaya a dormir, güey Ya, Nicole, ya, arrúmbale el chorizo No, espérate, es una niña Ay, perdón, avísame, güey, que es una niña Dijo su papá, güey, mándela a dormir Porque por estarte viendo no se quiere ir a dormir Nicole, disculpa, mi corazón, no te duerma No manches, güey Yo también le mandé el chorizo Una disculpa A la otra di, mi hija tiene 11 años Una disculpa No, ahora de coraje, quédate No le hagas caso a tu mamá, por favor Sí, no le hagas caso Porque no nos dijo qué edad tenías Quédate, Nicole, por favor Y ahora te se van a entrar unos pedos Mamalón Mamalón ¡Cuán yupo! Rosana Rodríguez, hermosa No te voy a decir quién llegó Hace para allá ¿Quién llegó? No, no, no ¿Quién? Rosana Rosana Eh, ya, ya, la piña Rosana, la piña No se te olvide la piña, Rosana La navidad Los niños Rosana, los niños De hecho, ¿sabes qué dicen mis hijos? Oye, papi Y la tía Rosana ya no la he visto ¿Dónde está la tía? Ah, ya, ya le sentía Ya le sentía Papi, la tía Rosana ya no está Mira la tía Rosana Que tu paypal está abierto, papi No, que yo, la niña Que el niño quiere un pinche Playstation Yo te voy a decir algo, Rosana Rosana Rosana, esta noche no me dones nada Rónalo para acá Oye, no sé qué pasó, señores Donarle todo lo que quieras De verdad No me dones nada Aquí puedes estar sin donar ¿Cómo la ves? ¿Cómo te ves? Aliciamundo, ¿sabes? Ahí me escucho bien falso Sí, no, no, no Pero dale caso, dale caso Miren, aquí está la lamparita Apágate Gracias, Rosana No, de verdad Muchas gracias por todo Apágame, te quiero demostrar algo a la gente Esa es la lamparita Ah, ok, ok Quiero ver si es cierto Que alumbra como dicen que alumbra Araceli Mundo Bien Te mando un besote hermosa Gracias por tu donación Uy, uy, mira Yo no decoro nada Pero me gustaría donar Ese día de la rifa Gracias, hermosa Esa es la lamparita Te mando un besote, gracias Así normal Es la chiquilla Aquí te voy a estar esperando Ahí le va la grande Y esta es la gran Ah, se alumbra, güey A ver, espérate ¿La compras en TikTok? En TikTok, güey Señores de TikTok La verdad Uy, no manches Si se alumbra bien A ver Y le puedes traer aquí ¿Puedo presumirte la mía? No A ver la gente, güey No, no, no La lámpara, güey Ah, a ver Es que A que no sabes quién me la regaló Bien Nah Sí Ah, no Sí Nah Ah, no, no ¿Sí o no? Sí 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 Nah Sí Bueno, señores ¿Sí funciona? Señores de TikTok Nomás, ¿sí funciona? Wow Sí me gusta El alumbraje Está chingón A ver, apúntala para allá Güey, es que Es que esta es una Irene A ver Irene, esa es la normal Irene Es la grande Ok Déjala ahí, güey Como está A ver, es que acá Ni se ve, yo le Estás presumiendo Nomás allá A ver, dale Irene Ok Ahí te va la que me regalaron ¿Esta es la más fuerte? Sí ¿Eso es la más fuerte? Gracias, Bel ¿Eso es la más fuerte? Supongo que sí Ok, ahí déjala Déjala así Déjala así Apágala Ya no es nada A comparación de esto ¿Qué? Mira Préndela Ahí está No, préndela, güey Está prendida Parece que lo cierran a eso Ok, esa es la fuerte Ajá Ahora Apágala Ahora Ahí está Ok Ahí está Ahí va a salir de mamón Con la otra Ok, espérame Espérame Ah Ay, perdón A ver, ¿qué tengo que hacer? A ver, a ver Hola, madre ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Están llorando Están llorando Rosa Ana Eric, ¿cómo estás? ¿Qué fue eso? ¿Oyiste? Bueno, señores Tik Tok Cari, hermosa ¿Qué fue la hermosa? ¿Cómo estás? Saludos hasta Roma Saludos a tu mami A tu papi Por cierto Hace mucho tiempo Que no los veo Saluditos para todos ellos Ok, saludame a tu hermano también Gracias, gracias Préstame tu ¿El qué? ¿El qué? Está en la mochila atrás No, no se crean Muy bonita la lámpara de Jonathan La verdad Yo, la verdad No tenía hace poco Y después ya tuve una Y les digo una cosa, señores Yo empecé con una lámpara De bicicleta Los que se los ponen Los manublios En la parte de enfrente De las bicicletas Yo empecé con una Con una ¿Qué chasó? ¿Y luego te acuerdas que traes? Con una de esas Traes un aro también Ah, sí El aro Trae un aro de esos así ¿En el maquillaje? Sí, güey Exploraba con ese Con un pinche aro De maquillaje, señor ¡Cona! ¿Qué tonco? Un video te aventaste La neta Te olvidaste a ventar Oye, señores Se perdieron el Se perdieron el TikTok De Jonathan Vayan a verlos ¿Está grabado ahí, Johnny? Está grabado Dicen que si se graba Entonces, señores Sí, jala la parita esta Un chicle, Johnny Ah, gracias No, es que Yo lo necesito ¿Quieres dos? No, creo que no, Johnny No, es que Yo creo que Necesito dos Yo creo que sí Ocupas dos Hola, saludos Para ustedes Marta Perra, saluditos Ah, no, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, amor, moza Marta Parra Disculpame Yo dije Marta Marta Sí, güey La cagué Mira, güey Muy buena La verdad Si la recomendamos TikTok La lámpara La recomendamos Al 100% Me gusta La verdad ¿Ya viste cuánto por ciento Me queda, güey? Uno Me queda Un por ciento María Domínguez ¿Cómo estás? Gracias Ya nos los saluda Todos los argentinos Hernández ¿Cómo estás, mi tino? Paisalo Ana ¿Sabes que voy a regalar? Gracias, Rosa ¿Sabes que voy a regalar Una cena navideña El día 22 de diciembre? Ay, si la necesito, papo No, no, no Es para los suscriptores ¿Sabes cuál es la dinámica? Elena Castro Para participar Tienen que enviar Una fotografía Al grupo WhatsApp Escuchen Que está ahí arriba Pineado También pueden participar Desde el canal de Jonathan Claro ¿Cena navideña, señores? Pero, ni que tijerina Bueno, no crean Que es una cena navideña Así que digamos Que chido, bueno Vas a pagar cena Para toda la familia Es para completar Para los boñuelos Pero algo es algo Claro Entonces la voy a regalar Va a haber un único lugar, señores Este, se la voy a regalar A la persona que envíe Una fotografía Con su árbol navideño El más bonito Pero el más humilde, güey Uh, si vieras el mío, carnal Si vieras el mío Un tronco torcido ahí Es un palillo No, compré un palito Porque no alcanzamos Ah, sí, pero tú no participas De hecho, me dijo Me dijo Papi, y la tía Ana Ya no la he visto No, vieras el de César Sí Vieras el de César Ahí te lo Hablando Lo invocamos Va a participar también También, César Dijo el Bando donaciones Esa es lo que debe hacer Verónica Tejirena ¿Eres la misma de acá de Ticto o no? Te confundo ¿Te parece ya? Gracias, gracias Román Azote ¿Cómo estamos? Bueno, entonces La base de la cena Jonathan Urbex La historia de aquí, señores Es algo muy Muy triste En este lugar Como ven Es una casa grande Aquí una noche Te voy a echar el humo Una noche Trágica Unos niños Estaban jugando Aquí en esta área Eh En esta casa Vivían cuatro hermanos Pero en ese tiempo Acostumbraban a ser Este No hermanos No hermanos Niños 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 Que acostumbraban A hacer este Fogata Te acuerdas De esos tiempos Resulta Que una noche Estuvieron jugando Los niños Aquí afuera Haciendo su fogata Quemando bombos Su madre Estaban quemando fogata Señores Los niños Jugando Entre jugando Y con el fuego Y todo La niña Señores Se quemó Se cayó A la lumbre De la fogata Los niños Gritaban No lo podían sacar Es una triste historia Los papás Adentro Conviviendo Y todo Cuando ellos Salieron Pues ya La niña Tenía Cara quemada Ya No sé Es una historia Que me da mucho dolor Los dejaron Solo a ellos Quemando sus bombones Se atrumpiste La niña Cae en la fogata Señores Y se quemó Los papás Salieron La quisieron Ayudar La quisieron Sacar Pero ya era Demasiado tarde Se afició Se quemó Se quemó ¿Qué edad tenía Creo como Unos 14 años Estaba Pero pues Total señores Dicen que La niña es hoy Aquí Gritar Pedir auxilio Inclusamente Ahorita que llegamos Le dije al güero Que yo había visto Una niña Parada en el árbol Donde hicieron la fogata La mire toda quemada El güero fue Cuando salió Vio que todos Estaban moviendo Y te me pegó ¿Viste algo? No, escuché algo Entonces mi gente Yo te iba a jugar Una broma Pero escuché algo Allá atrás Y me salía En chingas Correo La verdad Es una historia Muy triste No sé si sea verdad O sea mentira Pero eso venimos nosotros A descubrir Lo que es Recuerden que Ustedes son testigos De lo que pasa La historia Me la contaron Pero me da Tanta tristeza Y dolor Contárselas Porque yo tengo hijos Créeme que Yo a mis hijos Los cuido Igual que tú Cuidas a tus hijos Y la verdad Me da tristeza Contar esta historia Porque Se hagan Con esos niños Inocentes Que sufren Estas tragedias Y pues Se las cuento Además el pedacito Ese Pero como me la contaron Ellos Fue algo muy Que ellos En la noche Oían a la niña Decir papá Mamá ayuda O la miraban Inclusamente La miraban Todos los papás Decidieron mejor Retirarse de este lugar Alejaron todo esto Vino otra familia A vivir A la sed del mundo Gracias corazón Y vino otra familia A vivir este lugar Y pasaba lo mismo Miraban a la niña Aquí afuera Toda quemada Oían los gritos Bajaban y subían Las escaleras Oían que pegaban Y gritaban Y lloraban Señores Dejaron este lugar Abandonado Ya no se pudo vender Hay otras casitas Aquí Las tumbaron Por lo mismo Que escuchaban A la niña Llorar Y la miraban Quemada Es una niña Descarnada Como se puede decir Les digo algo Ustedes son testigos De lo que vayan A escuchar A su alrededor Son testigos De lo que vayan Es una locación Totalmente Y les prometemos Dejar escucharlos Yo no voy a hablar No Con ese no Con el otro Estúpida Pero bueno señores Es una exploración Que quiero llevarles A todos ustedes La verdad Agradecerle A la señora Peque Que nos la dio Créanme Que es una locación De tristeza Una locación Que se siente La vibra Cabrona Y una tristeza Una tristeza Tremenda Porque uno Que es padre Se imagina Tantas cosas Mi Braulio Gracias No quiero Voltear para allá Porque lo que Acabo de ver La neta Me siento incómodo Y ese árbol Se mira bien Se mira muy trético El árbol señores Ricky me rasque Como les digo gente Esa es la historia Que a mí me contaron Ustedes son testigos De que escuchen Miren Y pasa alrededor Feliz Rojas Saludos Mi brother No sé Si no quieres agregar algo Suscríbanse al canal Y dejen su like Señores Falta poquito Para que me acompañe A los 13 mil Y yo llegue a mis 8K Hagan paro 112 personas Señores Suscríbanse Si no se han suscrito Al canal Como Jonathan Nourdes 956 Hagan paro Yo de TikTok Voy a salirme tantito Porque no puedo Dar tanto equipo A la mano Pero Hagan paro gente Entonces El TikTok Me la quería enseñar La lámpara Ya la vieron Si es eficaz señores Si jala Si se la recomiendo Y como les digo Yo no les voy a recomendar Algo que no les sirva Si me sirvió Bueno ya escucharon A Jonathan Señores Lo que sucedió Lo que sucedió En este lugar Les invitamos a todos A que se queden En esta transmisión Ambas transmisiones Pueden pasar A donar A dejar su like Y por supuesto Suscribirse al canal De Jonathan Y suscríbanse a este canal Si no lo han hecho Ya vamos a llegar Aparte del proceso Aparte del camino Y todo gracias a ustedes Los que gustan Dejar un like Déjenlo Porque de esa manera Se va volviendo Más personas Ya tenemos más Más de un año Yo empecé el 13 de mayo Del 2022 ¿Quiere decir Que yo empecé Primero que tú? Yo empecé ¿Qué? ¿3, 14? No El 12 No, el 12 Un día antes Un día antes empezaste Un día antes señores Me da gusto Que vayas con más de semana Un día antes O una semana antes No recuerdo No me acuerdo No, si fue una semana No, un día antes Porque fui un día antes Con No Sería el 11 Porque fui con tu hermano Primero El día 12 Fui Conocerte Y el día 14 Salimos juntas Exactamente Digo juntos Bueno Vamos a empezar A la exploración señores Quédense aquí Desvéndense con nosotros Que se va a poner muy Tético Tético Hasta la basura Nos llevamos Para que no digan Ustedes van a dejar basura No, no, no Nada de eso Rosana Te mando un besote Gracias hermosa Por tus donaciones también Por cierto En el bueno el extremo Vi que dejaste una En la repetición Vi que dejaste una donación Un naranja Gracias Gracias por esa donación también Muchas gracias Ana Gracias 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 No sé cómo le hace La neta Para donar allá y acá No entiendo Se me hace que Que son dos Ana ¿No? Sí ¿Será su gemela? ¿O tiene las superpoderes? Yo digo que tiene De hecho Mi tía Ana Tiene superpoderes Dice Su tía La licentía Oye Un paro Jonathan Tic Tac Nuevo canal Jonathan Tic Tac Al extremo Ya lo tenemos En YouTube Otro canal Abrir otro canal Jonathan Tic Tac Al extremo Pero al extremo Es un descarado ¿Qué oloquecua? ¿Por qué? ¿Cómo que qué oloquecua? Esa es mi frase Mi palabra No, no Ese es original En busca de la verdad Es mío también Pongan el link señores Jonathan Tic Tac Aquí por favor Angelita ¿Cómo estás? Pongan el link De Jonathan Tic Tac Nuevo Nuevo canal De YouTube Señores Vamos a hacer cosas ¿Cómo se llama el canal? Jonathan Tic Tac Jonathan Tic Tac Tic Tac Ya al extremo Lo voy a poner después Pero van a hacer videos editados Van a hacer videos De lo que pase De hecho Necesitamos un dron Necesito un dron también Porque Yo necesito un don Lo que necesitas Es un estabilizador nuevo Un pedorro Un don pedorro Este Vámonos Vamos a iniciar señores Y señoras Esta pequeña transmisión Señores de Tic Tac Esta es la casa Se ve en YouTube También estoy en dos lados Gracias mi vero Esta es la casa Y pues vamos a ver Qué es lo que sucede Dentro de este lugar Voy a tirar el chicle Porque sé que a muchos Les molesta Ahí está Para que no digan No lo tiraste Bueno Ahí está Ya está tirado el chorizo Pues esta es la casa Es una casa de dos pisos Vamos a ver Cómo nos va Y A ver Qué sucede No sé por dónde está la entrada Voy a seguir a Jonathan Yo no he venido aquí No sé si Jonathan Pero Creo que la entrada Está por acá Ay Pues su pinche madre Me caigo Lo que sí les conozco Es la entrada No, tampoco sabes No, tampoco sabes Oh, wow No, chingada madre Me ando cayendo Vamos a entrar Con respeto Pido permiso Para entrar A este lugar No vengo a hacer Ninguna maldad Simplemente Es una exploración Urbex Y nada más Hay muchas chapas Está enojada Esta está cerrada Está cerrado Tampoco, Juni Chécale Ahí Hoy, güey No quiero levantar Pedos Tampoco, Juni Ojalá Ojalá Tampoco Vamos a ver Por cuál Podemos entrar Apaga la luz Viene Porque Están los perros Ladrando Para no llamar La atención Ahí está Una puerta Oigo Es tu madre Sí No sé Gracias a los que van llegando Saludos Dejen su like Para que lleguen Más personas Señores Entonces ¿Por dónde Entra? ¿Por dónde La entrada? Oh, pues ahí está Está cerrado Todo, Juni ¿Estás seguro Que es aquí, Juni? Sí ¿Cómo chingamos Entrar? Apaga la luz Apaga la luz Apaga la luz No hay acceso ¿Se pudo? ¿Se pudo? ¿Se pudo? ¿Se pudo? Vamos Cierrele todo Ay, no manches ¿Cómo se ve La lámpara, gente? Sí Sí Ahí está Seguro que Nadie viene aquí, Juni Vamos a trabajar Con una luz Con tu luz Porque Pido permiso Para entrar No vengo a hacer Ninguna maldad Simplemente Es una Exploración Urbana Y nada más Sí Está ojete, carnal Se ve feo Muchos No puedes pasar eso Ese juguete Aunque sea el juguete Sí ¿Algo nos cerró Una alarma? Uy No, 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 no Puede ya ¿Estás seguro Que no hay nadie? Está frío Me dijeron que no Si hubiera bien Ya no había Por el tiempo No te voy a dar No te voy a dar No te voy a dar ¿Qué me hacía? No te voy a dar No te voy a dar No te voy a dar Qué bueno Prende la mala Chiquilla Es que cuando Escuchas que pasa Un carro No lo pagamos Qué chingo de alarma Sione No manches Esta puerta Sí estaba abierta Y nada más Era de empujarla Creo A ver Mira Estaba abierta Siempre No me la cajábamos Yo ni siempre ¿Eso es para ir para allá Arriba o qué? ¿Qué te pasó? Pues también la compraste en Tik Tok Esas maderas no sirven Prende la tuya Así que ves Para no besar mucho Entonces vamos a checar Señores ¡Huele, huele, huele! Huele, huele ¡Huele, huele, huele! ¡Huele, huele, huele! Media Sorrent Saludos Huele A quemado Huele a quemado Huele a quemado Huele horrible Aquí ¿Qué fue eso? Se agarró la puerta Un feliz éxito ¿Qué fue? Esa es la puerta Yoni Yoni La puerta La puerta Se agarró Sí, güey ¿Oíste? ¿Oíste? Johnny, ¿dónde se asomó alguien? ¿Dónde se asomó? ¿Se asomó alguien? ¿Se asomó alguien? ¿Hola? ¿Oíste? ¿Están diciendo que se asomó alguien? ¿Qué te gusta los ruidos? Le damos pa' allá si quieres Vírate güey, algo suyo, algo Te lo corte, te lo corte Vamos a tratar de guardar silencio güey Te lo corte, mi amor Es que dicen que se asomó alguien Johnny Johnny, 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 Johnny Está cerrada la puerta esa Está abierta güey Todo cierto. ¡Chalon, gracias! Solo un portazo. Gracias, Lago. Ni no hay aire. Oh, ¿oíste? ¿Qué? ¡Aca, güey! ¡Oye, que abriste la puerta! ¡Estaba trancada, güey! Literal, ya la... ¿Oyeron eso, Pinto? Deja, voy a poner los verdes. Es bueno, mancheme. Me sacó de donde estoy uní. No viene nadie más, señores. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Ahí la hueca. No hay caída tampoco. No hay aire. Ni por dónde corra aire. No hay pura madre. No se mueve. ¿Quién es? ¿Y escuchas el ruido acá? Yo veo que gruñeron, güey. ¿Y escuchas el ruido acá? No hay niña. No hay niña. Es una moto, güey. Es una moto, güey. Están quejando, dice. Es como una moto, yo creo. Niña ¿Eres tú? Hola Hola, virga ¿Qué fue eso? Güey, cada vez que nos acercamos ahí Cada vez que nos acercamos Se sota en algo, güey ¿Qué fue eso, mi madre? No, ni madre, señor Ni madre No era muerto Era quemado Era quemado, se lo juro Vamos a guardar silencio, güey Para ver qué captamos, güey Otra vez la puerta Pero es que se oyó acá Checa la puerta, Johnny Checa la puerta, güey Pinche putazo vino de acá, señores Johnny Ay, no mames ¿Tú no dejaste abierta? Estaba abierta Neta, güey ¿Llegó alguien? Sí ¿Estás cerrada? ¿Estás cerrada? Chécale Está trancada, güey Está trancada Mira Tiene caída para allá Pero no para acá Hoy sí llegamos arriba primero Porque se está cerrando esta, güey Ya chequeé ya todo No hay nada, güey Vamos a ver, Jonathan ¿Cuál niña? ¿Cuál niña? ¿Te estás cagando, güey? ¿Tan temprano? ¿Cuál niña? Ya se te hizo costumbre, güey A la gente no le causa gracia, güey Ay, su pincha, güey Huele bien, macho Johnny Vente para acá Que tu pedo viene para arriba, nada más Como punto ¡Fuera 저iphbe! ¡Fuera! Bebe ¿Tienes? ¿Qué es eso? No sé ¡Vamos! ¡No! ¡Vente con tu pinche madre! ¿Qué fue? ¿Qué fue, güey? No sé... No veo que hasta me cae, güey... ¡Vállate abajo! ¡Vállate abajo! ¡Yo checo aquí arriba, güey! ¡No! ¡Es iría ahí abajo! ¡Vállate abajo! Todos llentas, todos con tus pedos, güey. Se siente muy falso el piso, Juni. ¡Ven! ¡Ay, güey! ¿Otra vez? ¿Neta, güey? No mames, eso se escuchó bien raro, güey. No mames, ya, güey. No mames, ya, güey. ¿Neta? Pidiendo auxilio. Ya está llorando la niña, Issa. Apágalos, apágalos. Nos vemos. No nos vemos. Hay todos los pedidos. A ver? No tenemos... No tengo nada. Que no lo commutees. No es... any menos... Voy Aunque miren ahí arriba señores, yo no como nada Oh, este es un baño Tengo miedo caerme, que se va a esconder el piso Oh, es un poco de rata Oh Dios Escuchen Cómo se oye de repente Oh, a su madre, ¿qué fue eso? ¿Qué fue, Yoni? Hey, ¿estás bien? Señor, mi mamá, ¿estás cerrado? Oye, ¿por qué está todo así, güey? No sé ¿Qué es eso? Cerrar la puerta No viene, güey ¿Es neta? Ya, 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 ya Antes de eso vi algo ahí Como una celueta negra Cerrar nuestra puerta No cerrar la mano Sí, bien, me cerrar la mano Yo ya, yo ya está por aquí parado Yo ya está por aquí parado ¿Cuándo estamos llenando? Oye Eso fue abajo Eso fue abajo Uy, es un poco tristeza Tiene la mierda Uy ¿Están caminando o qué? ¿Tú sientes la mano triste, güey? Escucha, güey Es arriba, Yoni ¿Me escuchas? Oye, otra vez, otra vez, otra vez Están caminando, Yoni No puedes agarrar energía Ni a mí, ni a mi compañero Pero aquí se ve la ventana En la ventana Ahí en la ventana Ahí, ve En la ventana Mira, mira, mira Mira mi teléfono Ahí, ahí, ahí Cuidado, güey Ve, en la ventana Se ve algo parado Está abriendo La ventana Espérate, güey Uy, Dios, 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 Dios Está abriendo Quiero ver La ventana La ventana Sí, está abriendo Y en la ventana Wow Uy, ¿qué es lo que hace? oh dios se escucha algo ya se escucha algo ya me gustaría dejar las cámaras aquí vamos a ver abajo hay alguien aquí se está escuchando algo allá abajo hay alguien aquí no hay alguien aquí literal y no es algo para el normal voy a hacer algo para el normal ¿qué hacemos? ese es alguien vamos a ver necesitamos ir a echar a afuera no hay agua vamos a ver 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 si quieres vamos a ver ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? vamos a ver uy uy de repente de escuchar y esas campanitas que se oyen no sé no sé ay perdón gente disculpa se escucha un querido con ustedes mi becha saludos te mando un beso de rebote gracias por tu donación un beso un beso definitivamente ¿qué es lo que pasa? a su madre hay algo huele a putrefacción aquí a su madre te muero más que eso te muero más que tus pedos aquí no manches de esta wey déjame ver para acá yo pensé que literal yo pensé que había una rata difunta por ahí pero es este cabrón que se está cagando esas campanitas no sé que sean no es que ustedes no lo huelen no tienen ni idea de cómo huele ¿qué es todo esto? no manches es lo que es lo que pienso que es ¿qué pedo con esto? Jonathan Jonathan ven güey no digas que es nada más por eso huele fuerte por eso huele como a óxido te estoy diciendo mira nada más no digas que es por eso huele como a óxido mira hasta la puerta también ya salió el color no quería que saliera el color aquí hubieron algo más carnal por eso huele así huele es tu vida entonces huele y ya gracias baby champ por tu donación y ya que fue tan mal está horrible en Argentina la verdad soy huele está horrible este pedo huele horrible aquí hubo aparte otra cosa se fue otra cosa cabrón tengo asco qué bonita qué soy ay mire no 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 quédate esa mamá está 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 qué bonita eso vino de afuera huele hay que hay en se la ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco, güey! ¡Qué humildad de oro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Es que! ¿De ahí adentro? ¿Se escucha ahí adentro? ¡Uy! ¿Qué falta de respeto para con alguien? Si yo no soy, señora. ¿Qué? Yo no soy. Ponga atención, por favor. Con todo respeto también le digo. Que yo no soy. Bueno, feo. ¡Ay, dígale a él allá! A mí no me diga nada. ¡Oh, su madre! Huele fuerte. ¡Oh, su madre, güey! ¡Es muy fuerte! ¡Oh! No aguanto, güey. No aguanto el olor ahí, en serio. No sé si huele muy fuerte. ¡Oh, su madre, güey! ¡Oh, su madre, güey! Ay, no, ¿para qué dice esa palabra? ¡Ay, güey! Flores, saluditos. Ay, no mames. Una campana. Sí, hace rato la has escuchado. Una campana. Se sigue escuchando la niña. Señores, hay cosas que nosotros no podemos escuchar, solamente ustedes. Quiero decir algo con la lámpara, sé que no puedo decir. Quiero reventar. Bueno, deben usar mascarillas. Gracias, exploración, protección. Gracias, María Vital. No me muevas, apenas traemos lámpara. ¡Ah, su madre, güey! ¡Es feo! ¡Ay, Dios! ¿Yo le tengo una víbora? ¿Una víbora? Sí, güey. ¿Y ahora te dan una víbora, güey? ¿Sí? ¿Una víbora? Ahí está. ¿Cómo me hace padre, güey? ¡Ah, qué malo! ¡No aguanto, güey! Huele bien feo aquí. ¡Uf! No, no aguanto, güey. Está bien fuerte el olor. Jonathan, deberíamos dejar una cámara abajo y una arriba, güey. Hacer una invocación para agarrar un poco de aire, güey, porque está bien feo. ¡Otra vez! ¡Para que hable! ¡Para que hable! ¡No, güey! Ya mañana no comas mamut, güey. ¡Venga, los viejos aquí! ¡Donde quieras! Yo la voy a dejar. Señores, ¿dónde viene la lámpara? ¿Dónde viene la lámpara? ¿Dónde viene la cámara? Lo voy a dejar donde me... El que me diga en la próxima donación que me van a hacer, el que me diga... Bueno, una persona que done, me dice dónde dejo la lámpara y yo la voy a dejar. Perdón, la cámara. ¿La dejamos aquí en las escaleras o adentro? No, vamos a montones, ¿no? No, vamos a montones, ¿no? No, vamos a montones, ¿no? bien nada, bien que lo quitaré invito a la identidad a la identidad que quiera aquí se pueda manifestar con un hito con un golpe evidente lo que está aquí es real esto no es un juego que se manifiesten con todo su dolor y su fuerza por medio de este aparato no permito que haya energía mía Rosana dice ¿qué es eso Rosana? Rosana dice que aquí Nina García muchas gracias por tu donación también Rosana gracias por tu donación dice enfrente a la puerta que se cierra estaría bien dejarla ahí yo tengo que salir es un chingo de asco de dolor de cabeza esto es extraño claro que es extraño mato a las personas que no creen que aquí hay algo ahorita la voy a dejar ahí manifiestate con todo tu poder yo creo que la voy a dejar aquí o la puedo dejar este señal wey no se está cortando tu señal no me perdí bastante gente esa madre que vas que vas joder que vas a salir vámonos ya vámonos ya vámonos ya yo tengo que salir la chingada bueno ya empezó tu aplicación yo la voy a dejar aquí apuntándose a la puerta esta mierda wey déjame es que se está cortando la señal wey dice arriba se fue el en vivo de los dos arriba se fue el en vivo también el tuyo se cortó tu transmisión está diciendo Arceli Mundo vamos a checar Arceli gracias por avisarnos no se ahí donde está yo veo que acá hay interferencia estoy débil uy que es esa madre que soy yo aquí wey se estaba escuchando alguien ahorita wey wey de que tú estabas allá se estaba escuchando alguien se pone cabrón wey yo de esto salí bien cabrón la voy a dejar ahí entonces señores la voy a poner la voy a dejar aquí y la voy a dejar apuntando apuntando hacia acá señores uy la voy a dejar apuntándose acá a ver que voy a cerrar la puerta ya está y la voy a dejar apuntándose ya la voy a poner aquí abajo y la voy a dejar ¡Suscríbete! 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 Sí, yo pensé que se había cortado, pero sí está. Sí está la señal. Déjame subir la madresa. Ahí está. Ahí lo voy a dejar tantito, señores. Bienvenidos a los que van llegando. Gracias por conectarse. No, está bien la señal. La tuya también, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí lo llegamos, señores. Ahí está. Regresamos con la cámara. Gracias. 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 ¿Qué fue eso? No sé, no sé, no sé. Hola. Su madre. Hola, madre. La puerta. ¿Cuál puerta? ¿Cuál puerta? ¿Qué pasó? No, 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 no. Quiero. Dice, se abrió la puerta. Cuéntate, se me abrió la cámara. Dijo, dijo de todo. La nena quiere hablar. ¿Nena? ¿Cuál nena? ¿La hermana Mike? No, la de que es la niña. ¿Cuándo estuviste? Uy. Ojo, ¿escuchaste? Vamos a checarle para allá, Yoni. Mira, güey. Mira mi pinche pelómetro. Bueno, mames, güey. Está me rezó la piel, güey. ¿Qué? ¿Qué van los chiquitines? Hola, madre. ¿Escuchó algo otra vez? Vamos para allá, para allá. Caminale, caminale, caminale. No, no está, güey. No, no está. Hola, madre. ¿Escuchaste, güey? ¿Escuchaste? Ah, su niño, madre. ¿Qué malo? ¿Cómo es eso? ¿Oíste? Mira, güey. Mira. Hola. ¿Se escuchó una voz de una niña? ¿Te pediste los rituales, hermano? ¿Escuchaste mi ritual? Su suyo. Llora temido. Vamos a guardar el silencio. Paso, ¿te estás cagando otra vez? Vamos a guardar el silencio. Vamos a guardarle más, es que... Dicen que su gente que llora. A ver, vamos a hacer algo, güey. ¿Qué? Dicen que le hablemos. ¿Ok? ¿Quién está aquí? Preséntate, si eres alguien. No me dejes con la duda. Pinche tren de mierda. ¿Está bien? Mira, pinche madre, se se volvió loca, güey. No sé cómo estoy aquí, güey. ¿Qué tienes? Imagínate lo que no me está gustando. ¡Oye! Está llorando. ¿Qué está llorando, güey? Está llorando, güey. Vengo a usted de parido, güey. Sí, me escucho. No empiecen, señores. Nos quieren echar miedo. Está llorando una mujer. Baby Chan, gracias por tu donación. Yo no escucho nada. ¿Tú escuchas que lloran? Siento un escalofloco, güey. ¿Pero estás escuchando? No. No he escuchado el tren. ¿Qué pasa? Yo escucho el tren también. Pudo haber sido el tren, señores. Hoy. Es el tren, güey. Es el tren, es el tren. Te lo juro, güey, le está llorando una mujer. Es que si traen audífonos, señores, a lo mejor es lo que escuchan de más ustedes, como el tren y ese rollo. Más que nada por eso yo creo. Yo también creo que es el tren, güey. Se está escuchando. Ay, pues muere. ¿Poniste? No, ese es un carro, güey. No, no, no. ¿Pero vas a ver el carro? No, es un carro o el tren. No. 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 Oye, otra vez. Puede ser un carro que va pasando. Aquí había guaminete, se lo llevó el chorizo. Lo tomaron. ¿Vas a hacer los humos ahí? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Yo solo quiero ir no allá, ¿vende? Voy. ¿Qué es el hermano de no allá? Pues se apaga el gusto. Oh, sorry. Si estás aquí con nosotros... ¿Pongo el espíritu? Sí, me acuerdo. ¿Qué es el hermano de no? Niña. Ay, no sé si decirle... Siempre que hay una... Picaragio, ¿qué cuel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, era una mujer, lloraba. Yo creo que era el tren. De verdad, yo... ¿Para? Las veces que han dicho que lloran, se está escuchando el tren. ¿Para? 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 Madre, ¿escuchas? Buenas, un carro, güey. Haces invocaciones latín, güey. Que su madre, güey. Vamos a arriesgarnos a más. ¿Sí? ¿Invocación latín? Latín, latín. No, pero en latín, güey. Ah. ¿En latín? Sí, en latín. Bueno, señor, ¿cómo? Espíritu Santis, demonios, animastes uno, dimatimbucos, imatimbucos, manchi, fíjima, sulti, dimatimbucos, sulti, te mando un beso de rebotes, a estas panties, fulti, blastimansi. ¿Lastimansi? ¿Qué es eso? No, pero ¿qué significa? Que si te lastimaron. Oh. Y besotis de rebotes, ¿qué es? Ese es el besote de rebote, nomás, hasta en latín, te ando robando mis frases, no chingues, güey. Jálame la taras, alamá, alajá, alajá, alijile, alajá. ¿En qué idioma es ese? Árabe. Árabe. Jálame la mí, jálame la mí, jálame la mí, jálame la mí. No es fácil. Por eso sé que no. No es fácil, ¿qué? ¿Jalártela? Ándale, cabrón, ándale. No, mami, ese fuiste tú. Ese fuiste tú. Te vi, te vi, ojete. Me quieres sacar un pedo. Tu latín no funciona aquí, Jonathan, neta. Yo creo que lo, yo creo que aquí no hay nada. Bueno, aparte del tren se oye un soñoso. ¿Qué es un soñoso? Yo escucho un roñoso nada más, que fue él el que hizo ahorita una mamada. Cristo Padre, si no es tu Padre nuestro, invocamos tu muerte, misteriati. Ya está, esa es una invocación tipo bajado de la sierra. Sí, señor. No, 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 vamos a hacerla bien. Ya vamos a hacer las cosas. Es que la leche, cuando tengo miedo, ya saben que yo empiezo a decir cosas, son serio. no, no, no,esto ya no, 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 ¿Escuchas? ¿Escuchas? ¿Escuchas, señores? ¿Sabes qué dije? No. No sé, pero se escuchó bien. No, yo tampoco sé, pero se escuchó bien chingón, güey. Mira cómo se ve con la luz. Mira chingón, güey. ¿Qué está dentro? A ver, güey. Para su madre. Me dio un putazo con eso. Me estoy ahogando aquí, no me permita, mi niño. Mucho humo. Eso no jala. ¿Sabes qué se quiere hacer, güey? ¡Ay, puta madre! ¡Oh! Ándele, cabrón, por estar jugando. Ándele. ¿Qué fue? No sé, pero esa madre sí estuvo mamón, güey. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Olé al bien, güey. Puta madre, mátale. ¿Y sabes que está muerta? No sé, güey. Eh, güey. Tomado, güey. Por estar jugando nos van a venir pasando una mamada. Vas a ver, güey. ¿Quién no está jugando, güey? Vete, güey. ¡Ah, su madre! ¿Qué fue esa mierda, güey? No, eso es mucho. Un tomás le tragaré. No mames, güey. No, se puso cabrón. Por estar jugando, güey. Vamos, amigo. ¿Dónde vas? Ven. Vamos a checar. Se escuchó un putazo ahí abajo. No, no, acá. ¿Y si dejamos las cámaras aquí arriba? A ver, güey. Yo quiero ser el huevo libre de la venta. Pero antes, güey. Ya me déjame hacer algo aquí. Dale. Estás aquí, niña. ¿Sabes qué? Ahorita que empezamos a jugar, güey, como es una niña, quizá quiere jugar. Déjame decir unas palabras. ¿Qué es lo que tú tengas que decir? Niña. Rocío de piel. Un suave pétalo de rosa es... La mames. ¿Qué? ¿Fue el tren? ¿Fue el tren en serio? Un suave pétalo de rosa es... Tu piel. Cascada de seda es tu pelo. No estoy seguro de cómo. Te juega entre los hombros cuando pasa el viento. Tu blanca sonrisa ilumina. Pero... Si estás aquí... Te invitamos a jugar. Te invitamos a que te manifiestes. Si es una niña, señores, tenemos que jugar. Ya lo hemos hecho en otras exploraciones. Oye, escúchase. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Esquelera, esquelera. Cuando se trata de un pequeño y es un alma perdida, les gusta jugar. Y es exploración a nuestro estilo, señores. Te estás cagando. Te estás cagando, güey. Sí, pero... Te estás cagando, Johnny. No, no, ni madre, te estás cagando, güey. Ah, la madre, hasta acá se escuchó, Johnny. Ese es tu nombre. No, hombre, es que yo, neta, sí quiero estar en el cuarto de ese, pero ya huele feo. Dice, los homones también suelen manifestar a la madre en forma de niños. La neta, señores, yo no, yo no he escuchado, yo no he escuchado algo paranormal. No, yo no he escuchado algo. No, yo no he escuchado algo así. Jesús, yo no lo he escuchado. El hogar. Rocío de pedo. ¿Y sabes que él no pertenece a ese segundo hogar o no? Lo que tienes, don. Se ven llantes. ¿Qué son llantes, Adriana? ¿Serán llantes? yo no te puedo ayudar Rocío se llama Rocío dicen que Rocío de pedos pero el cuarto como quieres que te ayudemos Rocío bien señores pueden pueden este de repente captar algo o escuchas un lamento te sabes el querido el padre nuestro el padre nuestro ¿te lo sabes o no? ¿te lo sabes o no? un hijo de Dios nacido del padre por los siglos de los siglos sufría mucho su alma fue muy así la madre ¿viste la figura que se formó ahí? ve 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 no manches we de verdad we se formó una figura ahí we te lo juro ya no sé ya no escuchamos la niña escuché ruidos escuché golpes incluso vi como bueno bueno la niña dijo ático ¿cómo? la niña dijo ático sí we oh por eso se escuchaban pasos te vas a subir ven afuera adiós adiós dijo ven afuera gracias gracias a ver vamos a guardar silencio si estén a ver algo hazte pa allá we no gracias qué bien oye ¿Estás oído? Gabriel. Bueno. Hoy. Dijo bueno, güey. Dijo bueno. No dijo bueno. Sí dijo bueno, güey. ¿Están caminando? ¿Cómo te sientes? Están caminando. ¿Qué dijo Gabriel? ¿Qué dijo Gabriel? ¿Tú qué estás más alto de llegar? Dijo bueno, en serio. ¿Quieres que salga uno para afuera para hablar? ¿Quieres que salga uno para afuera para hablar? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no. ¿Qué? 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 Hola. Hola. ¡Ay, con su puta madre! ¿Qué pasó? ¿Oíste? ¿Qué tienes, güey? ¿Se escuchó algo? Mi nojete ahí arriba. Miren, me caigo al chorizo, Jenny. Estoy en un golpe. Su madre. Eso nos pasa por estar jugando, Jenny. Discúlpeme, señora, discúlpeme. ¡Ponúte, pérdete! ¡Oh, Dios! ¿Sí? Sí. Sí, sí. 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 ya me cansé del brazo señores, ahí les encargo sus sus likes, porfa y ahí les recuerdo que el superchap está abierto, que gusta hacer una donación para poder llegar a la meta se lo voy a agradecer porque nos anda llevando el chorizo ahorita si les está gustando la transmisión, señores compartan, dejen su like y suscríbanse al canal y el que guste hacer ahí la activación del superchap se lo agradeceré gracias yo no ni yo yo tampoco no con las rodillas, ya no me duele gracias 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 Gracias. Gracias. Vamos a dejar una cámara abajo y una arriba, güey. Sí, mami. ¿Dejala tú de arriba? Yo dejo la mía apuntando para allá. Digo yo, no sé. Uy, aquel vato se va... Se va cagando. Miren, voy a revisar, señores, que no haya nadie. No sé si pueden checar. No se ve absolutamente nadie ni nada. Ese sofá ahí se mira bien gacho. Se lo juro horrible que se mira. Pero bueno... O la dejamos aquí, señores. Igual aquí se ve también chida, ¿no? Como ustedes quieran. ¿La podemos dejar aquí o la podemos dejar allá? Ustedes saben. Señores, ayúdenme a compartir, a dejar su like, porfa. Tírenme esquina con eso. No sean gachillos, porfa. Dejen su like también. Este es bien importante para... Para el canal que ustedes dejen su like, porfa. Pero bueno, voy a dejar la... La cámara apuntando. Así está. Uf, su madre, güey. Veo aquí. Horrible. Con la luz roja, ¿está muy bien o qué? Cambia la luz. Ponerla verde. Con la luz roja, ¿no? No sé. Ahora vamos. Há מס. Los roja... Tiene mi lugar. Los roja, ¿está muy? Tiene mi lugar. No sé. Voy a dejar la luz. Seguiremos. Esa muy contrasta. No sé. y si dejamos esta azul yo digo que si no voy a dejar la cámara aquí señores esta luz azul, esta es azul voy a dejar la cámara aquí compartan, dejen su like y tomen captura señores jimmy 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 altra jimmy jay s ¡Fuerza de las fuerzas! ¡Cállense, güey! ¡Fuerza de las fuerzas! 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 Gracias. 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 Dice Jonathan que escuchó algo, pero yo digo que fue un carro. Lo siento. Gracias. Gracias. Ya nos vamos a seguir señores. ¿Por qué? ¿Quién te tiene detenido en este lugar? La cámara del bueno pasó a la niña. ¿Tu cámara pasó a la niña? ¿Pasó una niña? ¿A quién está diciéndole? ¿Dónde pasó una niña? Hoy se oyen campanitas ¿Se escuchan campanitas? No hay nada ¿Tienen capturas? A su huele que veo aquí Ay güey Ando cayendo al chorizo ¿Es tuya la que está aquí? ¿Qué? Eso que está diciendo es tuyo ¿Por qué me preguntas eso? ¿Se mira bien tétrica esta lámpara? Está afuera Está afuera Y él no te escucha afuera La máquina de mitad dice no está afuera ¿Tienes miedo? Uy con su pinche padre Pinche pato ese No hay nada señores Hoy fui Pinche Jonathan me dejó aquí adentro Esas campanitas que se oyen Oye Escuchan 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 ¿Se oyen campanitas? Uy, ¿escuchan? Escuchan como campanitas Pero por todos lados Solo escucho tu chicle Ay, ay, ya lo tiré Ya no lo voy a tirar otra vez Si ni me mandas para unos ¿Quieres que lo tire otra vez? Por favor No me la voy a pasar tirando chicles Vámonos el chorizo de aquí, señores Ay, güey, acá yo Vámonos Chorizo Uy Uy, uy, uy Sí, escuché, sí, escuché Uy, uy, está hablando, güey, no ¿Qué? 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Uy ¿Escuchó algo, viste? Sí, güey, vámonos Vámonos No te puedes ir con nosotros Que tienes que quedar aquí No perteneces al plano de nosotros No perteneces al plano de nosotros Puede que esta cabrona andar aquí afuera con la amparas ¿Quién es? Me agandallaron los moscos de un gacho, güey. ¿Eh? Me agandallaron los moscos. Ay, ya, güey. ¿Eh? Ya. ¿Ya qué? El gas. Ya lo trae gas. No, pues al momento que se te cae más el gas. ¿Qué te pareció esta expresión aquí, Jonathan? ¿Qué les pareció a ustedes, señores, por cierto? Yo te doy mi opinión. Yo no sentí tanta cosa, güey. Yo tampoco. Yo no sentí tanta cosa. Hasta ahorita. No sentí tanta... Tanto así, pero sí sentí una tristeza tremenda que sentí aquí. Eh... Algo paranormal no fue tanto. Yo en ese lado, güey. Yo en ese lado, güey. Pueden ver si hay animales también, güey, que... En el ático puede haber animales porque estaba muy destrozado el techo, güey. Porque sí, fue lo que te comenté ahorita. Se oyó un lamento. Ahorita que estábamos afuera... Sí se escuchó un lamento. Pero dices tú que fue el tren. Yo escuché mi chicle. Como varios escucharon mi chicle. Viene solo, solo me voy... Ya, yo lo voy a tirar, güey. Toda me llevo, nada me traje, todo se queda aquí anclado. Ahí está, yo lo tiré otra vez. Me deben unos chicles. ¿Por qué, Ruso? Nada traje, nada me llevo exactamente, güey, bicha. Nada traje, nada me llevo. Solo vine, solo me voy, todo se queda aquí anclado. ¿Por qué, Ruso? ¿Qué escucharon? ¿Qué vieron? A ver, dice Flor Tavares. Dicen que traigamos una veladora. Dice yo, vi una niña, ¿qué? Recargada en la pared. Y una ancianita, con un bastón. Con un cabello acá. Con un cabello blanco. Bastón con cabello. ¿Tienes las capturas? Hasta no ver. No creer. No creer. Yo te soy sincero, no sé. Algo se como en el cuarto al fondo. ¿En cuál cuarto, Esther? Gracias por tu donación, Esther. Señores, ¿qué les pareció esta exploración? ¿Qué vos parecéis? ¿Tienen capturas, señores? Donde estaba el sillón, se asomó. Dice, cada quien ve lo que quiere. Eso sí es cierto. Gema dice por ahí. Estuvo genial la exploración, como siempre. Pedigona. Felicidades. And Toy. Gracias. Muchas gracias. Te agradezco. Dice, se vio la niña nada más. Sí la lograron ver. ¿Cuál la anciana dice por ahí este? Ricky Merrasquez. No sé cuál la anciana. No sé, señores. Ustedes tienen la última opinión. La respeto mucho. Pero sí me gustaría que, a la madre en chingo de moscos, que mandaran sus capturas para estar seguro también. Me dio mucha energía. ¿Qué calles? No le echo. Me dio mucha energía, gente. La mujer invisible, dicen. Estuvo buena, pero muy triste la vez que se sentía la tristeza y las ganas de salir de ahí. La mujer invisible. A ver si me enviaron capturas. No me enviaron oraciones. Es lo que yo quiero ver Sí, estuvo muy jodido el pedo Oye señores, no nos ayudaron a llegar A nuestras metas, pero de igual manera Agradecemos a los que están aquí dando su like Dando su comentario Y pues a los Pocos que hicieron una donación Muchas gracias Miren, me voy a enseñar A ver Me estás pegando el sueño, Juni Me consumió mucho la energía Lazo sí consumió bastante La energía Lo de ahí, canal Déjame conectar Saludos Jonathan, tienes que checar Las capturas donde grabado El bueno La niña quiere Una muñeca Vamos a ver si enviaron Capturas Está abierto el grupo señores A los que se unieron En el grupo De Whatsapp Ahí les agradezco Señores Para los que no escucharon La Martina El día 22 De diciembre Voy a hacer un sorteo señores Una cena navideña Pues hay que completar Para los buñuelos Ya dije Este Lo único que tienen que hacer Es compartir Su árbol De navidad El ganador Va a ser El árbol Más bonito Pero más humilde Señores No tiene que ser Uno lujoso Es el más bonito Y más humilde Ya sea una rama Navideña Lo que ustedes quieran Pero Ese va a ser el ganador Ahí compartan Sus fotos Cuando lo decoren Bueno Cuando ya esté listo Nada más manden una foto Porfa Gracias a los que se van uniendo Ahí está el link En la parte de arriba Para los que se quieran unir Ahí mismo pueden compartir Ustedes la captura Déjenme Ahora Celis Silva Me mandó Una captura Pues Que se mira algo En el fondo aquí Yo no miro Puede ser Bueno Si se mira algo En el fondo Pero miro una anciana Con un bastón No es cierto No es que La verdad No le distingo No sé que sea No era No era el mueble ese Ahí mandaron esta captura Señores Pues no sé si era el mueble Se mueve algo Señores Tengo un nuevo canal Para que me ayuden Pero se movía O estaba parado ahí Nada más O como señores No entiendo Ayúdenme a llegar a la meta En ese canal Para que Si tiene alguien Una video captura Pues me la manda A lo mejor Puede Hacer en vivos En ese video Y hacer cosas Ahí pienso hacer cosas Diferentes Que lo de paranormal Señores Si se mira algo En el fondo Pero Se mira algo Como transparente No Si Pero no Se mira algo En el fondo Pero no este Pero pues no sabemos Si se mueve O no se mueve Puede ser el brillo Del mueble Si pueden mandar Una video captura Es mejor Señores Así podemos Distinguirla más Ese es mi nuevo Canal familia Porque me ayudan A suscribirse Ayer le mojaba Hasta las chuchis Hace rato ¿Cómo estás? Ese Jonathan Para normal Al extremo Tic tac Tic tac Al extremo Señores Ahí está Llegan paro Tienen esquina ahí Para que vaya subiendo Es un nuevo canal Ahí pienso Es un canal De respaldo Que es Y un respaldo Pero quiero hacer Como algo diferente Entrevistas Gracias a los que Se están uniendo Muchas gracias Compartan sus Video capturas Señores Para que Podamos distinguir Todos Y un besote Para ti Y un besote Para allá arriba Ya sabes Para quien Ayudo muchas veces Pido Ayudo muchas veces Nadie Ni dice Señores Gracias La verdad Esta navidad Si mis niños Van a comer Pau No Nadie Envió nada Ni cacham Ni nada Tampoco No Es mamarquín Bebichan También Gracias Bebichan Mamarquín Y Daniel Villarreal Bebichan Ya tengo Mucho No 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 Tóxico Para los niños Pero los niños Tengo una alergia tremenda Me gustaría Bueno Urbes Me gustaría Regresar a este lugar Estuvo Buena Es una locación nueva Me gustaría Regresar a este lugar Nuevamente hermano Pero te hubiera sido Por acá Hijo de su madre No Es que traigo El compresor Gracias a los que se unieron En el grupo Ahí también aviso De las notificaciones Cuando alguien Bueno cuando voy live Más que nada Alguien que ponga el indel Te mencioné Vamos a apoyarme Compadre Bueno con sus likes Sus comentarios Señor Suscríbase al canal Por cierto Ya vamos a llegar A 13 mil Gracias Ahora te lo mando El mismo número Que tenía Mi cosita hermosa Que está allá Si es el mismo O no Si 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 se movía Tienen una video Bueno lo tengo que ver La repetición Voy a ver la repetición Para poder checar Créanme que el día de muerto Le puso su fotografía Su fotografía Porque yo sé Que está un ángel Muy grande Así señor Y aparte de esta Hay otra locación Más nueva Ahí va la locación En la que tenemos Le dije Vamos a hacer cosas Pero a mí me gustaría Hermano Volver a regresar Y traer la vela Ah Traer colmadares Traer una vela Vamos a regresar ahí Es que no vimos Eso que está diciendo La gente Que una niña Dicen que la había llorado Necesitamos checar Yo así afuera Si escucho Lamento bien cabrón ¿Te puedo mandar Un whatsapp Ahorita O no Martínez? Dice Fueron lamentos Dice Fueron lamentos No era un tren Dice Doco Si no Sintieron Que hay vibra mala Ahí Es porque Ahí quizás No han hecho rituales Pues vamos a llevar Una vela A ti te lo amas ¿Qué pasa? Me gustaría llevar Una vela ¿Has hecho una vela Rital de juego? Sí he hecho Pero Hay que hacer uno Ya me gustaría Hacer un rital de juego A llevar algo más grande Algo chingo Sí bueno Mira la verdad Es que Coincidirás Con lo que Te decimos A ver Todos están de acuerdo Señores En que Era una niña O vieron una niña O nada más Una que otra persona Me gustaría Me gustaría saber Si vieron todos algo Como os digo Excelente ocasión Bendiciones Doco Gracias Consuelo Mabel Eran dos Dos niñas Y si eran dos Un hombre Y una nena Es que acá dicen Que vieron una viejita Es lo que les digo Vieron una viejita Vieron una niña Que vieron un hombre Y vieron una No se sabe Hay un comentario Que Quiero reventar ¿Qué? Comentario que hicieron Hacer ¿Qué comentario hicieron? A ver Platícamelo Ya acabamos la exploración Como quiera Vamos a dejarlo así Platícamelo Ya vas a dejar en duda A la gente Es que me cae mal La gente que digan Que uno es el que anda Haciendo los ruidos Que uno es el que anda Haciendo todo el rollo No sean hipócritas Si lo vieron en aquel canal Y me dicen otra cosa Güey Lo que ustedes escuchan Y mira Son ustedes Lo que está ahí Me da tristeza Porque uno va a hacer Una exploración Araceli García Uno va y hace La exploración De todo corazón Se mete una casa Que no conocemos Me metemos Me metemos a lugares Extremos Para llevar Para que digan Esa cosa Me parten El corazón Y el alma No mames Llevas más que yo En las donaciones Y me da un coraje Y me da un coraje Como transmitir En mi casa Mañana Llevas como Cuatro mil dólares Ahí No me quedo Bueno fuera Entonces eso Es solo que Me da coraje Pero bueno Como dicen Cada quien Su rollo Pero Dice Yo lo vi Como estoy bien Ciega Pues por eso Dice por ahí Pero a fin de cuentas Las capturas Que nos mandan Ahí se da cuenta De todo lo que pasa En nuestro alrededor Te consume bastante La energía Eso si te consume Chingo No vimos A un hombre La nena Nos dijo La nena Nos dijo El m Pues que hubiera Una niña Y un hombre La hermana Es Mike Gracias A ver Es el hermano No wey Bueno así le dicen A la niña Que es la nena Que es una nena Es una niña Que nena No es un hombre Wey La nena Con los La nena Nos contó A chingao Que les contó La nena A ver Cuéntanos Que había Un abuelo Enojado Es que dicen Que la niña Que está ahí Contó Que había Un señor Que es lo mismo Que vivieron contigo Dicen que un señor No Que estaba Ahí Porque no Me saludo Navarrete Claro que sí Te saludo Corazón Oye El bueno Te ha enojado Porque no le mandas Canciones Mándale canciones Además ahorita Va a estar en vivo Dice A mí me molestó Que no Creas Que se vio Lo vi con lupa Ay por qué te va a molestar Porque no Porque no creo Que se vea algo Señores Cada quien es libre De pensar lo que quiera De creer en lo que quieran Yo voy a explorar Y ustedes son los que tienen La última palabra Respeto mucho Lo que ustedes miran Escuchan Y todo lo que creen Estaba enojado La gente ¿Verdad? Pero yo Como les dije Hasta no ver Así me Ricky Berràsquez Así me Ricky Berràsquez Pero lo que le puedo decir A esa persona Te mando todos los demonios Te mando todo Todo a tu alrededor Y el padrino Te acompaña Pero bueno Ya lo tienen que sacar De ronco pecho Ya no lo vamos Entonces señores Que había una niña Con un abuelo Que estaba enojado Y atrapado En ese lugar Mira Si unos dicen Que muy apenas se vio Y otros dicen Que vieron una Anciana con un bastón ¿Cómo se vio el bastón? Esa parte Es la que no entiendo ¿Me entiendes? Sacan eso La niña Hasta un bastón se vio No entiendo Por eso me quedo pensando La niña nos contó nada Escúchame Escucho el lamento Y sombra Cuando dejaste solo Acá se escuchó un lamento Y las sombras Orbes De una Cuando no dejaste solo Pero yo si cuento Hay quien Dijo muchas cosas Ahora de los De esos lloridos Que estaban diciendo la gente Para mi Para mi era el tren No wey A ver Cuando estábamos afuera Te dije Wey Soy un lamento Fuerte Pero fue un carro No fue un carro Viene del monte ¿A poco hay un carro En el monte? Ay si Jonathan Pero de que lado del monte Hay una carretera wey No Mañana te voy a mandar el mapa Es que hay que buscarle lógica wey A lo que uno escucha Y ve y todo el pedo Pudo haber sido un carro wey Que pasó por la carretera Del otro lado del monte wey Y los lloridos esos O gritos No sé qué eran Que dice la gente Era el tren wey Ese era el tren Y tú escuchaste el tren Yo lo que escucho Y que me estoy quedando sin pelo Mira Este año Me voy a rapar Voy a salir el año rapado Pero dice mi esposa no Porque Dice que si te de bien Me hace trencitos Mi niña me hace trencitos wey Y se entretiene ahí un rato No pues algo mal Que aprovecho ahorita que Para hacer trenzas Señor buenos Que chingón La verdad me gustó Me gustó Explorar Algo chingón esta noche Muchas gracias por haber salido Con el señor bueno burbex Yo creo que mañana Necesitamos hacer el castillo Porque ya no están ganando Pasó mañana Yo creo que mañana No tenemos que pensar Mañana yo descanso Ah ok Pero El jueves Platicamos Platicamos Mañana es Martes Mañana es martes Mañana ni te casas Ni te embarcas Señor ayúdenme a mi canal nuevo A llegar Llévate el monstruo wey No lo quieres No lo quiero Gracias Llegar al cometido Yo casi no tomo monstruo wey Ahí te encargo Café Tú tomas café como los viejitos No no tomo café Él es el buen burbe señores Tengo Pues que ustedes tienen la última opinión La última palabra Y compartan sus opiniones Martínez Su punto de vista Qué les pareció esta exploración En la cajita de comentarios En la parte de abajo Y si no están suscritos al canal Pues suscríbanse Si es su deseo De seguir viendo Exploraciones de este tipo En ocasiones Yo sí confirmo Y digo O si se escuchó algo O si se miró algo Pero en esta ocasión De verdad señores Disculpe mi Ignorancia Carquedad Ser tan testarudo Pero no No escuché nada Ni tampoco Bueno Como lloridos y eso no Escuché ruidos Y cosas así Pero hasta ahí Pero más allá de Ver una niña Escuchar Llorar a una mujer Como estaban diciendo Hasta ahorita No Es lo que yo pienso Ustedes tienen su opinión Y se los voy a respetar Déjenla en los comentarios señores Dice Checa el clip En el grupo Gracias Esther Galvan Ahorita lo voy a checar Las entidades se manifiestan ¿Qué es eso? ¿Sabes tú? Se manifiestan Con la energía Y es normal Que en un momento No se vean Pero la vemos En la repetición Dice por ahí Baby Jan Baby Jan Te mando un besote de rebote Esther Galvan Te mando un besote de rebote También Muchas gracias Por las donaciones De ustedes Y si yo te invito A ver ese pedacito Del video Las capturas De mañana Me dices Ya está Gracias Eli Muchas gracias También Partí ¿Quieres ver mi pedacito? De click Para ver pinches Misery Señores Ustedes váyanse conmigo Mientras que el bueno Urbes va a ir Platicando con su gente Señor bueno Urbes Fue un orgasmo Un placer A ver si ya mañana Traes dinero Para comprar la soda No pues si traía Te pagué una De hecho me debes Las de toda la semana Ni de hace rato Que no te veo Saludos Bueno Ya estás Cuídate mucho Si te voy a algo Me lo guardas Esté Te encargo Te mire Ya este Se compro Este visador Porque necesito Mis cosas Ah tú No tengo Ah mi llero Lo vas a ocupar Ah no si Todavía lo vas a ocupar Lo ocupas Llévatelo No pues lo vas a ocupar A mañana Voy a carregar uno Por internet En cuanto me llegue Te lo regreso No no hay pedo Bueno Gracias Johnny No te voy Espérame a ver si me arranca Esa cosa Ah dale dale Aquí te aguanto Voy a checar Lo que enviaron ustedes Déjenme checar Gracias a los que Me están ayudando A llegar a la meta Para mañana Animarme y salir Salir a explorar Otra vez Porque si no Mejor me quedo En la casa Mañana Terminar de pintar Ando pintando Señores A ver Por aquí Mandaron un video Ah chica Que buen son Estoy checando las capturas Señores Ay wey Oye si se ve algo Pero no se que es Bueno no se ve que sea una niña Pero se ve algo A ver se lo voy a enseñar ¿Vieron? ¿Vieron? No No tengo una explicación hasta ahorita Cuando estaba mandando las capturas ¿A que estaba mandando las capturas? ¿Está a play o...? No se vio ni madre Ah, ahí se ve, ahí se ve algo Pero no se distingue que sea, ¿eh? Oigan, si mira una cara de una viejita aquí Bueno, en esta cosa que está brillando aquí En esta ¡Ey! ¿Se prendió? Ok Pues señores, ustedes tienen la última opinión Yo literal Voy a respetar la opinión de cada uno de ustedes Déjenla en los comentarios, señores, en la parte de abajo ¿Qué piensan que hay ahí? ¿Qué piensan que se pudo haber visto? No me había tocado ver esa parte a mí del video Gracias a los que mandaron sus capturas Pero... No puedo decir que es una niña Porque, pues, no sé No sé Tendría... Pero es que fui a checar el cuarto No había nada en ese cuarto Este Jonathan no se llevó el monster ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué fue, señores? Cuando aquí hay viejitas del tamaño de una niña Se miró muy bien mientras nos dejaste solos Dice por ahí Sandra Martínez Salve varias veces Dice esa re hermosa Esta es la primera vez que se asomó Luego de eso dos veces más Si la cara nomás se ve blanco Es por ahí Silvia López Saludos Silvia López Pues, señores A pesar de lo que sucedió ahí No sé Es que Esta exploración fue algo rara De verdad Muchos dicen haber escuchado a una mujer llorar Tengo que ver la repetición Una vez que suba la premiere del video este Ya me voy a dar cuenta que es O que hay Porque ya se pueden escuchar como las sinfonías Como más con detalle en la edición Este... En... Vaya en la aparición esa Se puede hacer como Un acercamiento con Zoom No sé Un vivo Podría ser un vivo Pero no, no había nadie Pues, literal Nada más fuimos Jonathan y yo Y... Llegamos solos Y nos vinimos solos Pero, pues, quién sabe Señores, no olviden de participar Este próximo 22 diciembre Ustedes pueden ser Algunos de ustedes el ganador Tiene que ser Mande su fotografía al grupo Con usted De su árbol Navideño El grupo más Perdón, el árbol más bonito Y más Humilde Será El ganador ¿Quiénes van a votar? Pues las personas Los mismos suscriptores Van a votar Ahora sí me ando llevando El... Pero bueno Gracias A los que estuvieron Esta noche En mi canal Nos vemos Nos vemos el día de mañana Señores En otra noche De exploración Gracias a todos De verdad Por el apoyo A los que pasan A apoyar con las donaciones Gracias Como cada día Se los agradezco Pues yo me despido Señores Nos vemos el día De mañana En otra Transmisión Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Dejen su like Por favor Compartan Y los que no alcanzaron A ver el video completo Vengan a ver la repetición Gracias señores Nos vemos Mañana Quizá En otra Noche de exploración Gracias a los que Donaron por Cash App Muchísimas Pero muchísimas Gracias Sale Pues señores Soy el bueno Urbex Guiando en busca De la verdad Y la verdad Es que el día De hoy Juran haber visto Una niña Saludos para todos Bendiciones Pásenla bien Señores Y duerman Tranquilos Señores Pero que tengan Dulces Pero muy dulces Señores Vida negra Saluditos Hermosa Roxana Te mando Un besote Rebote Gracias por tu Donación Muchísimas gracias Silvia López Tomando un besote Rebote Gracias Gracias por tu Donación también a ti De verdad Muchas pero muchas Gracias Voy a ver las Capturas señores Que me enviaron No crean que no Este con más detalle Con un poquito de zoom Y a ver que más Puedo notar Sale Gracias señores Cuídense mucho Nos vemos mañana Ando Pues algo cansado María Luisa Saluditos Buenas noches Saludos a la familia Simpson Saluditos Rosario González Saluditos Fueron muchas cosas En la cámara De Jonathan Habló mucho El app Hasta insultó Dice por ahí Dice yo estoy segura Que fue un fantasma De la niña Dice Sandra Martínez Saludos Sandra Vamos a ver Que Que fue lo que Lo que vieron Dice yo Donate Que no te vayas A tomar el monster No me llame Lo voy a chingar No me llame Me lo chingo Porque mañana Tengo que pintar Toda la casa Entonces Tengo que traer energía Dile que ya Dile que ya Me lo chingue Por favor Pero bueno Gracias Gracias A los que apoyaron El día de hoy Sale Nos vemos mañana Que tengan dulces Pero muy dulces Señores